Buenos días para todos, bienvenidos a Sería Increíble, ojalá no hayan empezado el día tan solos como yo que empiezo sola acá sentada y vos venís corriendo a fingir demencia frente a nuestros oyentes y el otro ni siquiera intenta fingir demencia. Yo no, corriendo no vine. Vos te portabas mejor cuando no estabas mero. Está bien. Como que te pusiste medio, empieza con B corta la palabra. ¿Cuál es? Vasija. No era esa. Vándalo. No es con B corta, Vándalo. Pero mi Vándalo con B corta. O sí es con B corta, sí es con B corta. No sé, no, no es con B corta. ¿Y Vándalo qué es? Pobre, te dio culpa como no querías corregirme. No, pero tal vez estaba equivocado. No, yo me refería al Vándalo con B corta, que ¿sabés lo que es? ¿Cuál es el Vándalo con B corta? Vándalo con B corta. ¡Chicos! Es con B corta. Ah. ¿Viste? Yo te dije que tal vez sí es con B corta. Me bajé rápido, no sabía. Sí, yo te creí. Me odio, me odio, me odio a mí misma. Me odio a mí misma, como nunca odié a nadie en este mundo. No, creo que te podías odiar. Si hubiera sido el revés, a mí también me habría entrado duda. Me parece razonable que te entre duda. No, porque yo estoy... La ortografía es un bien mío, es algo que no fallo. Ahora viene Eyal, y dice, eso es con B larga. Y yo, tiene razón Eyal, pues es alguien instruido, que le falta solamente la tesis para recibirse de failosa, fuck. Pero al toque te dije que no estaba seguro. No, ya sé, ya sé, pero yo, yo, ya con que vos lo esboces... Lo esboces. Con que lo esboces... A mí ya me pone mal, ¿entendés? Ya lo creo, ya descreo de mí misma. Ya está, vándalo, vándalo te quería decir. Que estás muy vándalo con B corta. Con tilde la A. Porque las esdrújulas se tildan siempre. Siempre. ¿Y las sobresdrújulas? No sé, no. También. O sea, la drújula... A partir de... Lo que se tilda es la drújula. No. Todo lo que viene antes es como qué. Como cuando decís... Y hay que pensar una sobresdrújula. Coni, dale. ¿Qué? Bueno, pero por ejemplo, te voy a enseñar cosas de tildación. Dale. Las esdrújulas se tildan siempre. Claro. Y la esdrújula para atrás. O sea, si tienes su sílaba tónica en... Empezando desde la última sílaba. ¿Cómo? La tercera o más antes, digamos, porque se empieza de atrás. Ayúdame, porque estoy mirando ya. Eso. Eso que dijo la... Dale, y al... O sea, vos acabas empezando la... La antepenúltima sílaba. Claro, vos tenés la última sílaba. Antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. La anterior. La anterior. Bueno. Sí. Querido. Se mantiene la... Desde la drújula para atrás se tilda siempre. Claro, pero nunca... Si tiene la sílaba tónica. Pero se esdrújula... ¿Se tilda la anterior? No, lo que se tilda es el momento esdrújulístico. Sí. Si tiene la sílaba tónica antes, ¿por qué no? No, no sé, pregunto. Te voy a dar otra referencia tildística. ¿No sabías que se hacían las olimpiadas del bachillerato? Internacionales. ¿Qué son? Y perdían todos. ¿Por qué? Porque nadie se acordaba de nada. Yo me acuerdo de todo, nene. No, dale, no puede ser. Mirá, escuchá esto. Hay palabras que se tildan no en su sílaba tónica, sino por cómo se tilda su palabra original. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, rápidamente. 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 Se pone el tilde en la A, aunque no tenga sentido. Su sílaba tónica es rápidamente. Sin embargo, vos te das la A, porque rápida y rápido se tildan. No sabías. ¿Cuándo se tildan las graves? En ese vocal, pero al revés, ¿no? Agudo y grave, en ese vocal. Esa es la referencia para tildar. Pero decí bien, ¿cuándo se tildan las graves? Cuando no termina. La aguda y la aguda es cuando terminan en ese vocal, o sea que la grave es lo contrario. Cuando no terminan ni en ese ni en vocal. Por eso. Muy bien, y las esdrújulas siempre, y las obras esdrújulas también siempre. Listo, hasta acá llegué. Para arrancar el día con un poco de sabiduría. Pero yo me acuerdo mucho de esas cosas. Un aplauso de cultura. Me sorprende que me llamaba la atención de chica tanto, ¿no? Las letras. Estudiabas. ¿Iba bien en el cole? ¿No te sentabas? ¿Cómo te llamás? ¿De qué signos sos? A Tutti, Gemini. Usted empezó a perder la memoria todos los días. Y usted tiene que hacer, es como la primera, como si fuera la primera vez, pero en el trabajo, que es más raro todo. No, no trabajaría de esto a mí, no podrías estar ahí. No, no podés echarme, porque es un problema de memoria, boluda, es horrible. Te ponemos en otro rol. No sé ni volver a mi casa, además. Te acompañamos. Me venías caminando por ahí. Dando vuelta. Me venías caminando por ahí afuera, dando vuelta. No, te pondríamos en otro rol. Acá en Olga. Un rol más. Ah, otro rol. Ese chico está viniendo todos los días. Sí. ¿Qué onda? ¿Estás medio al Pepe? Peperoni, Peperoni, ¿no? ¿Y qué? ¿Y estás buscando laburo o algo? ¿Lo tenés? Tiene 15 años. No, no, 15, no, 18. 18, 15 más 3. 15 más 3. ¿29? 74. Ah, no, ¿tenés 18? Ah, recién terminaste el jule. Ay, qué jodida. El cole. A ver. Yo, viste, ¿sabes? ¿Conocés la historia? Cuanto más pinta de nerd, más pijudo es. ¡Ay! Es muy chico. Me la contó Julio Ullos. No le des bola. Es como la ley de la L. Él no lo puede creer lo que está escuchando. Con los Ramis de la vida. Pero con los nerds directamente pasa que sí es medio... Medio tontona. Medio tontona. No, no está. Hay que hacer una estructura alrededor, viste. Escuchame, ¿por qué dijiste que no acabas de terminar el colegio si tenés 18? ¿Lo dejaste? No hay por qué. ¿Podemos llevar un mic? Quiero hablar con él. Es el tercer día que viene. Tercer día consecutivo. Sí, por eso. Más veces que nosotros. O no sé si cuartos. Yo hoy me quería adherir al paro y no me permitió la empresa. No, no digas eso. Sí, yo pensé lo mismo. No, no, no. Ustedes no quisieron adherirse. Yo me quise adherir. Sí, yo quería adherirme hoy. No sé por bien por qué, pero bueno. Iba a bulear motivos para adherirse al paro. Ah, pero es 25 y ya no es el paro hoy. Era ayer. Entonces no puedo ni adherir al paro hoy. No, no. Ayer te tenías adherir. Era ayer, era ayer. Y no te adheriste. Y no me adherí. No se adherieron. La verdad que no nos adherimos. Estuvimos mal. Nos vamos a adherir. Tardos. Nadia y yo estamos en la lucha fuerte. Y este año nos vamos a adherir a todos los paros. Me gusta. Banco. Pero de otros países también. No. Sí. Hay muchos paros en otros países. Y Francia. O sea, tanto hay paro, tal vez hay que adherirse. Francia, sí. Francia es protestona fuerte. Si paráramos siempre que hay un paro en algún lugar del mundo. Sí. ¿Paraíamos una vez por semana? Sí. Paro grosso, te digo. Ahora, si paran, chiquitín. Una vez por semana, yo creo que sí. ¿Y buscando en el mundo? Oli. Oli. Ahora en Alemania hay paro ferroviario por seis días. Es el dato que te decía. Nos podemos adherir a ese también. Un buen dato. Nos podemos adherir a ese también. Siempre empatizaste con los ferroviarios alemanes, ¿o no? Obvio. Yo siempre, toda la vida. ¿Pero en qué te afecta? Mi pueblo tiene un temita con los ferroviarios alemanes, pero bueno, eso después lo podemos ver el tema para el paro. Ay. Sí, no era tan bueno cuando te subían al tren. No sé si justo nos queremos adherir a ese paro. O tal vez que pare el tren en Alemania para el pueblo judío. Sí es una buena noticia. Lo raro era que a todo de ida el tren. Claro. Sí. No había... Ay. A nosotros nos jodía cuando funcionaba. Es peor eso, los chistes. Sebi, ¿estás con nuestro amigo de 13 años? Rizados por un paro. Estoy con nuestro amigo de 13 años. Hola. Soy Santi, tengo 18. Ah, Santi, 18. ¿Pero por qué me dijiste que no acabas de terminar el cole? Sí acabas de terminar. Terminé el 2022. De carne tenía 18. ¡Basta! Es re chiquito. No le des bola. Homero, vamos. No pasa nada. Homero. Che, terminaste en el 2020. Por eso es acabar de terminar, baby. Pasó un año y dos días. Estoy en segundo año de la facultad. ¿Qué estudias? Actuación. Ah, ¿dónde estudias? En la una. Ah. ¿Saben que cuando yo era joven, mis amigos así, cancheros, cool y no sé qué? Era el yuna. Hippie, drogadictos. ¿Te desnudaron? No. Todavía no. Ay, hombre. De alma. No, porque está, el otro día lo hablamos con Cande. Cande es la primera pregunta que hace cuando le decís, estudié teatro, ¿te dice, te desnudó? Ah, ¿en teatro? Pensaba que decía señora virgen. Dije, qué suicado, hombre. ¿Cómo si lo desnudaron en teatro? Claro, porque hay muchos docentes de teatro que en clase 1 te dicen, sacate toda la ropa. Pero eso está mal. Bueno, está mal, depende de cómo vos lo veas. Chicos, si vos también son violines, está bien. Para mí hay muchos profesores de teatro. No, no, digamos que es un asco. O sea, no digo es un asco. Pero hay una línea muy fina para el acoso en esa situación. No, no me gusta. Hay muchos profesores de teatro que para mí caminan en un fino borde. Porque el teatro es un... Es un fino borde. A ver, aflojate un poquito y tenés esa manoteta. No hagas eso, no, no, no. Eso no me hace bien a mí. Ni a Santi afuera. ¿San? Sí. ¿Qué más haces de tu vida? ¿Cómo? ¿Qué más estás haciendo? O sea, vas a la una. Además de drogarte, digamos. No se droga. ¿Cómo? Chicos, paren de hablarle así. Chico, tiene 18 años. ¿Te drogas? No, no, no. Es un chiste. Yo no. ¿Qué no te vas a drogar? ¿Cómo es tu vida? Porro, porro, merca, ir a una. Porro, porro, éxtasis. Basta. No, por ahora estoy durmiendo bastante. ¿Estás durmiendo bastante? No es como se vi. Escuchá. Es más bueno. Pará, y estás en tu segundo año, empezaste este año. Sí, este año ya estoy en segundo. ¿Y estás contento? ¿Te gusta? Por lo menos decís, ay, ¿por qué elegí esto? No estoy tan solo. No, no, no. Me siento muy bien acá. Yo soy de Entre Ríos. Ay, bienvenido. La verdad que me gusta un montón acá. ¿Te gusta vivir en Buenos Aires? Sí. ¿Te hiciste amiguitos? Sí. ¿Cuántos? Oh, un montón. Sí, pero todos en la facultad. Sí, sí. ¿Y están acá entre nosotros? Sí, pará. No podemos ver. ¿Perseguís un sueño con la actuación o es simplemente algo que te gusta? No, sí, tengo un sueño. ¿Cuál es un sueño? ¿Cuál es? Y estar ahí en las plataformas de streaming. ¿Tenés un ejemplo, alguien de hoy en día que digas, me encantaría tener la carrera en esta persona? Pablo Charri. Sí. No, Pablo Charri. Pablo Charri. ¿Qué diga él? No, no sé. Creo que yo soy mi propio... Ah, mi propio... Pará. Gustavo Bermúdez. Sí. No, pero dejá de tirarle ejemplos así, tipo a Peter Lanzani. Virginia Lago. Hola, ya. El padre de Ibu, ¿cómo se llamaba? No, Germán Krauss. Germán Krauss. Krauss. Germán Krauss, ¿te gusta? No sabe quién es. Ya apagué la tele en el 2000 y no aprendí nunca más. Gabriel Corrado. Gabriel Corrado. Qué lindo Gabriel Corrado. En la formol. Sí. Tenés 18, vivís acá hace 1 y medio. Sí. ¿Tieniste a los 17? Sí. ¿Te fuiste a vivir solo de toque? Sí. ¿Y qué onda vivir solo siendo tan pequeñito? Es, al principio era bastante divertido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque estaba... Tenían razón los chicos. Mi papá, estaba en Buenos Aires. Pijama party, loco. Claro, estaba en Buenos Aires y era totalmente re divertido. Pero después empecé la facultad y... O sea, ahí te empezaste a drogar todos los días. ¡Basta! Perdón. ¿Y trabajás también? No. No, no, no. O sea, tus padres te bancan, digamos. Sí. Te pagan el alquiler y te... ¿Y bien o justelli? ¿Cómo? ¿Bien o justito, justito? La plata que te dan. Vamos a comer verdura. Bien. Bien, bien. Porque hay padres y padres. Hay unos que te dicen, ja, yo te banco, no laburo. Y te mandan para que te comas la ubergena por semana. No me estás bancando. No, eso no es bancarme. ¿Vos viste el último IPC? ¿Vos viste el último índice de inflación? Te tenés que pasar a los índices a tu propio padre. Te pido, por favor, que hablemos las paritarias. Banco mucho, banco mucho, que si él está estudiando, que está lejos de su provincia y todo. Y pueden los padres. Y si pueden, lo banco. Obvio. Es reguro irse a los 18, además, a vivirte solo a otra provincia. ¿En qué momento la humanidad empezó a deslegitimar la ayuda, viste? Claro. Esta cosa de, a mí no me ayudó nadie, yo no le pedí nada a nadie. No son más capos. No son más capos que nadie. Simplemente tus papás no podían. Y además no quisieron. Porque también hay padres también que pueden... Pero se comen en el viaje de tipo, curtite solo, pa. Solo todo, todo solo. Es verdad que hay cosas que hay que aprender uno. Pero un poco de ayuda siempre es positivo. Pero yo lo que pienso es que ninguna ayuda va a ir tan lejos como para que igual no aprendas lo que vas a tener que aprender. O sea, obviamente que hay pibes que sí, son malcriados. Y los padres no sé qué, lo que digamos. Pero me parece que una persona se muda a los 18 años, sola, a otra provincia, qué sé yo. Ya es un montón. No es que quiero hacerte sentir chico, digo, de verdad. Pero es chico. Es un montón y vos solo lo vas a dimensionar en el tiempo. Y me parece re noble que te ayuden tus papás, que para eso también están. Che, y al principio, o sea, ¿estuviste triste, lloraste solo, hecho bolita a la cama? Hubo temporadas. Ay, pobre. Iba a decir un día, ¿no? Temporadas. Hubo temporadas. ¿Y qué es lo que te ponía triste? No, el despertarme y no tener a nadie que me salude cuando me vaya. Eso siempre es... Es tu vida. Es mi vida y toda mi gente está acá. Claro. O volver y que nadie me salude. O cocinarme solo, eso también fue una... Se mudó solo. Sí, no cocinabas nada. Claro. Se mudó solo y se desacostumbró a levantarse y que no haya gente. Son 15 años de eso igual. Sí, nos está... Está hablando de nuestras vidas, ¿no? Mi vida es exactamente... Claro, nadie te saluda. En un momento ya cuando te saludan, te sentís raro. Ya te sentís como el orto. ¿Quién sos? ¿Cómo era tu nombre? Imaginate que recién nos vimos con Rami en el auto, nos bajamos luego del auto, caminamos una cuadra en silencio. Exactamente. Tuqui. Bueno, ¿vamos a hacer la escena? ¿Qué escena? El chabón de actor. Sí, sí, dale. Vamos a hacer que él es un dealer y Sebi está yendo a pegar. Dale. Se sacó la mochila. ¿Estás preparado, Santí? Ah, pará, ¿qué estás haciendo? Tiene un pasamontañas. ¡Ah! Es que un actor va siempre con una peluca en la mochila. Y una para Sebi. Y una para Sebi. Y una para Sebi. Ojo que Sebi siempre tiene en la mochila otro tipo de bolsitas. Ahí va Sebi. Eso, Sebi. Sebi, parecés el personaje que hacía con el que me peleé yo. ¿Lo pueden hacer en colombiano? Con el que yo me peleé en el programa de Guido. ¿Cómo se llama? Rodrigo Vagoneta. Pareces un personaje de Rodrigo Vagoneta. Si le sale, si no le sale, no. No. ¿Podés decir? ¿Es colombiano? Él es colombiano. La prueba de actuación es para él. Vos, Sebi, tenés muy poco. Puedo intentarlo. ¿Qué onda, Parse? ¿Cómo está? ¿Qué onda, Parse? ¿Cómo está? Bien. Dale. Vos vení allá. Vos vení allá. Vení allá medio nervioso. Sí. No tenés enroscado. No tenés guita, Sebi. Pedile y te fíe. Perdón. ¿Es improvisación total o hay algún plan? Ah, se puso los antios. No, vos sos el dealer para hacer la esquina de Olga. Igual, yo soy el dealer. Igual. Y él me viene a comprar. Y Sebi, claro, como es Sebi. Hay ojo con la mochila, me da impresión. Sebi, sus días. Es el dealer menos disimulado que vi en mi vida, igualmente, ¿no? Está re nuna, ¿no? Está re nuna, está re nuna, está re nuna, está re nuna. Esperá, esperá, Sebi, esperá, ahí está llegando. Cámara y micrófono. Y sigamos a lo mejor. Ah, ¿va a ir el toro para allá? Sí. Uy. Yo creo que el toro tiene un par de planos medio ocupas. Tipo de atrás de acá. Toro, medio ocupas quiero que lo filmes, ¿eh? O sea, tipo de lejos, mucha calle. Sebi, está despeinado con la peluca. Es mismo Sebi despeinado. Lo mismo. No, no me mate. Sebi, no cambió el mismo. Es mismo Sebi que íbamos a buscar en el hotel para ir a la radio, ¿no? ¿Estamos? Sí, estamos. Vamos, acción. ¿Tenés lo mío? ¿Tenés lo mío? Ah, que es una parce. ¿Cómo era tu nombre? Ella la arruinó todo. Homero. Homero. O sea, que tengo lo tuyo. ¿Tú viniste solo? Por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. Por supuesto, la sé con el dinero. No viniste con Juancito. No, Juancito tuvo unos problemas. Juancito tuvo unos problemas. ¿Por qué repite todo? Juancito está en Canadá. ¿Cómo? Está en Canadá. Está en Canadá. Está bien, está bien. Al precio. Juancito está en Canadá. ¿Tú me estás diciendo que Juancito está en Canadá? Uh. Uf, lo puso de parada. Sí, sí. Juancito está en Canadá. Tuvo unos temas. Uh. Seguí muy bueno, ¿eh? Muy bueno pegando falopa. Me gustan los silencios. Claro, vos me ocupas esto. Esto es cultura. Muy bien. Esto es lo que mi ley no quiere más. Está en ningún lado. Son 500 dólares. Uh. Está cargando esto. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Pegó la inflación? ¿En serio? Está cara la nafta. Me tengo que volver a Colombia. ¿En nafta? No, bueno, pero... Me está matando. ¿En nafta del avión? Un poquito menos. Ah, Juancito lo están matando. No, Juancito tiene sus temas. Yo necesito esto y me estás cobrando un montón. Rechace. No, no desconozcamos. Frenalo, frenalo. Decile que no se lo vas a dar. Decile que no se lo vas a dar. Decile que no se lo vas a dar. No. No, 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 no. Uy, chicos. No lo saqué. No lo saqué. Uy. Uy, se re... Es una coreografía. Vete a la chingada. ¿Qué hace? ¿Tiene un arma? Sebi tiene un arma. ¿Por qué tiene un arma, Sebi? ¿Por qué tiene un arma, Sebi? ¿Tiene un arma, Sebi? Le disparó al... Sebi. Se le cayó la peluca. Sebita. Sebita mató al trance en la calle. Le disparó en la pierna. Tirale, tirale, Sebi. Tirale, tirale. A ver cómo muere. Se sabe morir. Uy, re sabe morir. Es un poco de delay. El disparo del... Como que va el porflow, el disparo. Le saca el micrófono. Bien, recuperá el micrófono, Sebita. Bien recuperado. Es lo importante. Ay, pobre. Chico, sabe morir re... ¡Bravo! Pasale para contrataciones. Che, muy bueno, eh. Che, Sebi es re turbio. Ah, la música buenísima, la música buenísima, la música buenísima. Sebi así, con una cara de loco y con la peluca, me da un miedo, la verdad. Ah, bravo. Che, Santi, sos muy bueno, eh. Es un genio, Santi. Sebi también muy bien. Qué fuerte el momento que Sebi dijo, bueno, está bien, tengo un arma y voy a matar al trazo. Le pareció una buena salida. Vuelvo alto, en The Office está el problema de que cuando Michael Scott, el protagonista, hace improvisación, en todas las improvisaciones saca un arma y le dispara al otro. ¿Ah, sí? Entonces, en un momento le dicen que no puede tener ningún arma y ahí se bloquea mucho. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Siempre termina igual en sus improvisaciones. Che, un capo, Santi. Muy bien, Santi, lo diste todo. Cuando necesites un abrazo, llama a la gente que te quiere y que te diga algo lindo, no sé. Dale, Natalia. Pero bueno. ¿Vos me estás cargando que decís esa oración? ¿Qué? Pero yo lo que pienso es que Santi va a estar, que vas a la noche, se pone triste y no le voy a dar un abrazo a la casa de Santi. Santi puede ser un asesino con la carita de bueno que tiene, eh. Sí, recién, recién. Mirá, le salió muy bien el personaje. Santi, te deseamos lo mejor. De verdad, sos un amor. Me encariñé con Santi, ¿saben? Yo me encariño. Hay que meterle Jimbo, eh, porque es muy cruel esa industria. ¿Qué Jimbo? Y si no tenés abdominales, viene un Lamote y por más que actúe, no sé cómo actúa Lamote, pero por más que no actúe bien, Lamote actúa bien, bueno, pero viene un Lamote mal actor y te saca el papel. ¿O sea, hay que estar bueno por ser actor? Y un poco hoy en día. No, manchula que no, ¿no? ¿Viste cómo se matan físicamente? Es muy heavy. Está mal eso. Para mí, está re mal. Igual pasó de moda, ¿viste? Pero lo que pasó de moda... Por eso no lo siento tan así. Lo que pasó de moda son las caras hegemónicas, pero los cuerpos siguen igual. Sí, claro. Los cuerpos, los actores están trabadísimos. Pero mirá el caso de Rodrigo Noya, con todo el respeto del mundo con Rodrigo Noya, pero de un día para el otro peló un lomazo. ¿Y qué? Y está rompiéndola toda, ¿o no? Explotando carropas. ¿Dónde está Rodrigo Noya? No, no sé, capaz que sí. No, está actuando. Siempre hace obras. Siempre hace... No, no sé si está... Pero hace obras desde siempre. Todos los actores del mainstream hoy tienen buen cuerpo. Tienen buen cuerpo. Todos. Igual, digamos, ¿dónde está el problema? Quiero decir, supuestamente uno, el actor y la actuación y la ficción trata de simular la realidad. O al menos... Depende. Y no está... En líneas generales, digo, no te digo que pasan cosas que pasan en la vida real porque existen películas con cosas fantasiosas, ¿no? Pero digo, en líneas generales tratan de representar a lo que... a las personas de la vida real y nadie se parece a nadie. O sea, me explico, la mayoría de la gente no está tallada como está... No, claro. Eso me parece raro. Pero porque uno, voy al otro lado del círculo, evidentemente la gente elige a ver cuerpos distintos al de uno y cuerpos hermosos. A mí me da la sensación de que hoy en día las caras Rodrigo Guirao, ¿viste? Ese nivel de belleza pasaron de moda un poco, ¿entendés? Cael García Bernal. Pero sí los cuerpos siguen iguales. Yo estuve viendo en las series más populares como caras un poco más normales. De hecho, hace poco, no sé, bueno, el año pasado, ponele, volvió a ver Lost. Creo que fue hace como tres años en realidad, pero ya... Hablemos de Lost. Ahí está, da un tres años, son dos diez. Sí. Y son todos muy hegemónicos, lo cual es medio raro, ¿entendés? Menos Charlie y Hugo. Tipo House, Doctor House. Te iba a decir, Charlie no era hegemónico. Charlie y Hugo, uno porque es drogadito y el otro es gordo. O sea, es como estereotipos no lindos. Tenía que cumplir ese rol. Tenía que cumplir ese rol. Pero Jack te parece lindísimo. Jack no cumple el papel de lindo. No solo eso, sino que está llena, hoy en día te juro, está tan desactualizada la serie. Está llena de escenas tipo Sawyer. Sawyer, mi amor. En la escena uno, mientras la gente todavía está cosiéndole la pierna a uno que perdió en el accidente, Sawyer está en el mar, tipo... En cuero. En el mar, saliendo del mar dorado totalmente. Qué homo, Sawyer. Y dice como, Kate dice ahí, qué calor, se saca remeras... Corpiño. Se mete en un lago. O sea, está llena. Muy sexualizada. Están sexualizadísimos a nivel de Dios. Y aparte, está sexualizado algo que no es el eje de la peli, ¿entendés? O de la serie. Estás perdido en una isla, no tiré de facha, pelotudo. Si vos me decís que la serie es medio de historias de vínculos, erótica, entre... Bueno, entiendo que haya momentos sexualizados de erotismo. Pero la serie era nada que ver con un humo negro que los perseguía por la isla y cosas muy random que pasaban en una isla. Un oso aparece en el capítulo 2, por ahí, ¿no? Está como por demás de lo lógico de ese tipo de situaciones. Y es verdad que eran todos los fecheros. Y yo me di cuenta... Kate es hermosa. Kate es muy hermosa. Y ni siquiera cumple un rol de hermosa, ¿entendés? No, bueno, pero por ejemplo, me di cuenta que cuando la vi por primera vez, que era esa época, no me había dado cuenta de esto, ¿entendés? Tipo, Kate tiene como brillo en los labios todo el tiempo, ¿entendés? Cositas así. Entonces como que está como... Le dicen como, para mí es por allá, y Kate hace como... Y la cara, tipo, le brilla toda la boca que decís como... Unas pecas hermosas. Sí, no, y lo que digo... Embarrate la cara, ridícula, un rato, que estamos en la selva. Lo que digo es esto, vos podés tener en una serie el papel de la linda. Sí. Pero ella es como más la heroína, y sin embargo es linda, ¿entendés? Como que no necesitaba ser hermosa para el rol que cumple en la serie, y sin embargo es hermosa. Y así con todos los papeles, tipo, Claire. Claire es divina. Claire es divina. Quiero una embarazada. Claire es la que le ha embarazada, muy bella. Ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Sí. No es de Charlie. No es de Charlie, pero Charlie dice que quiere hacer cargo, pero Charlie Not Penny's Boat muere. Ya hablamos de los... Qué fan que soy de los... Pero Charlie, ¿cómo vas a estar con una mina con la que no te acostás, con la que te haces cargo del hijo que no es tuyo, y al final te ahogás, sin encontrar tu heroína? Todas malas, boludo. Charlie no la hizo bien. 11-22-44-265-42. Buen día para todos, amigos. ¿Saben que hoy me puse muy de mal humor por algo? El toro me puso de mal humor por una información que me dio. ¿Qué te dijo? Yo me creía vivaracha porque mi celular tiene una fuente distinta a la de otro celular. A ver. Sí. Qué raro. Es raro. Está como en situación de Android. Está como en situación de Android el cargador. Sí. Y descubrí que es el mismo cargador de mi computadora. Claro. Y entonces yo... ¿USB-C? No. ¿No? ¿No es ese? No. ¿USB-C? Sí. ¿El de mi compu? ¿Y cuál es el del iPhone? Light Cleaning. No, ya no. Light Cleaning soy yo. Por eso, por eso. Pero ¿cómo se llama? Muy buenos días. El Lightning es hasta el iPhone 14. La última línea que sacó, iPhone 14. Aparte del 15 es USB-C. Homogeneizaron, digamos, lo que es el conector. Con Android. Con todo. Pero lo separaron de los otros iPhones. Sí. Yo ya lo he dado y no puedo cargar mi celular. No. No. Bueno. Gracias, Toro. Cuestión. Y gracias por esta mala información que me diste. No es mala información. Es buena información, pero me puse mal humor. Ah. Yo puedo cargar mi celular con el coso de la compu. Entonces, feliz de la vida, venía usando el cargador de la compu. Y descubrí que me cargaba rapidísimo. Claro. Y dije, es buenísimo esto. Descubrí algo increíble. Voy a ventajearle a la vida. Qué boludo los que pasan seis horas con su celular enchufado. Yo en una hora y media lo tengo cargado. Sí. Hoy se lo cuento al Toro y ¿saben qué me dice? ¿Qué? Que me estoy haciendo pija la batería del celular. ¿Por qué? Ay, Toro, Toro, Toro. Porque es muy técnico, pero funciona por temperatura. Es temperatura, es movimiento de cosas que pasan dentro de la batería litigiana. Y si vos la sobrecargas, eso tiene como una memoria, una capacidad. Y la vas arruinando, porque la estás sobreexigiendo todo el tiempo en temperatura. Está bueno usarlo cada tanto. Usarlo cada tanto son de 60 watts, de 80 watts. Hay que tener cuidado con eso. Es de carga rápida. Todo lo que sea carga rápida te arruina la batería. ¿Todas las cargas rápidas? No, el carga rápida máxima de los iPhone hoy creo que está entre 20 y 30 watts. ¿Y este mío cuánto tiene? Ese es el mío, pero tiene 65 ese. ¡Ese es insoportable! Así no se puede proyectar nada, ¿eh? ¿Uno quiere pensar en el futuro y vos me venís con este martes 13? Sí, sí. Lamento tener que dar estas informaciones, pero descuido las baterías de esos iPhones. ¿Fui a la cocina y había solo cápsulas de Colombia? Ninguna de Etiopía ni nada así, nada especial. No, solo Colombia tenemos, discúlpame. Nos quedó una brasileña nada más. No me sirve, güey. Y en Latinoamérica también, brother. En Latinoamérica también. ¿Sabés cómo tengo el intestino de Latinoamérica? Sí, basta. ¿Basta? ¿No podés traer de alguna otra región? Pero el toro trae los cafés ese, no entiendo. Sí, boludo. Todo es un reclamo. Algo, no sé. Yo voy a jugar una promesa en países random a buscar cafés. Todo es una reivindicación. No, solo café latinoamericano, porque somos hermanos. La patria grande. Es inviable vivir así. Basta, boludo. Traer un africano. Traer una persona que esté discriminada por todo el mundo. No solo por esta región. Claro, todo el mundo entero. ¿Hay mucho? Tal vez fue mucho. A mí no me gustó, yo por la vez no me ponchen a mí. No creo que te entiendan igual. Pero sí, hoy en día hay muchos subtítulos dando vueltas. Muchos subtítulos dando vueltas. Es un entramado complejo de la historia de la discriminación en el sistema capitalista. ¿Podemos jugar a Toropedia después? Sí, ¿cómo es? Y mirá, Toro, ¿viste que de la oruga sale la mariposa? La mariposa, sí. ¿Y la oruga de dónde sale, Toro? ¿De dónde sale? Del... Ay, lo sé. Sí, 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 sí. Lo sé. Lo sabe. Lo sé. Míralo, míralo. Es que lo sabe. Sí. Pará. La oruga... Lo sé porque encima tengo a mi cuñado que tiene mariposas, chico. No, la mariposa pare una oruga. No tenés un cuñado que tiene mariposas. Te lo juro, por Dios. ¡Llamalo ya! ¿Cómo vas a tener un cuñado? Pará. Debe estarme durmiendo, pero le mando un mensaje. Para mí la mariposa pare una oruga. No, la mariposa es suicida. No, no, no. Es como huevos. Son como huevitos. ¿Pero la mariposa pone esos huevos o la oruga? Sí, la oruga sí, seguro que sí, ¿eh? O la oruga antes de hacerse capuchón. Me parece que es... Y luego mariposa culea y deja los huevos. Pero es en la tierra, ¿no es cierto? La mariposa o la polilla pone los huevos. Claro, en la tierra. Y sale la oruga. Y la oruga sale de adentro de la tierra, ¿no? Y trepa un árbol y hace toda la cosita chiquitita. Creo que se llama crisálida o algo así. Y ahí viene la oruga. ¡Correcto, Toro! No lo sé, correcto. Siguiente pregunta, Toro. ¿Por qué son los autos de cuatro ejes? ¿Qué es el eje? No hay por qué. ¿Cómo de cuatro ejes? Dos ejes. ¿Dos ejes son? Sí, dos ejes. ¿Qué son los ejes? Los ejes son el palo que une las dos ruedas. Hay un palo real. Y une el cardan que mueve las de atrás. ¿Pero hay un palo real? Es un fierro. Para que cuando yo doblo se dobla las dos. Imagínate un carrito de esos que tiran a veces los caballos que está mal. ¿Y por qué entonces le dicen no pongas palos en las ruedas y sin los palos no podrían funcionar? No, el palo se le andó. ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué? El palo en las ruedas por las competencias de bicicletas en la antigüedad que le ponían palos en las ruedas que tenían los rayos para que se trabe y se caigan. Ah, mirá. Sí, chicos, claro. Correcto, Toro. ¿De dónde viene la frase primero las damas? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde viene? Bueno, esa para mirarles el culo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Cancelamos. Nosotremos las secciones. Para el equipo. Vamos a un breve corte y volvemos con mucho más. Toropedia. No, Dushospedia con Juli Dushos. Les quiero contar la frase esa, primero las damas, ¿saben por qué era? ¿Por qué era? Porque en la antigüedarks, cuando tipo los reyes les daban de comer, querían chequear que no estuviera envenenada la comida y tenían una persona específica para ese rol, que probaba la comida y no sé qué. Pero cuando este rol no existía, se lo daban a la mujer, a la esposa del rey, cosa que, bueno, si se moría, se moría ella, que era menos importante. Mirá. Primero las damas, por eso primero la mujer prueba, come, pasa. Qué raro. Me gusta ese tipo de cosas, como el de la frase mucha mierda. Del teatro. Sí. Contala para los que no la saben. No la voy a contar. Dale, ya, dale. Ok, está bien. ¿Qué es esa rebeldía, bro? Que la busquen, que trabajen, ¿sabes? Pero hay ahí. Cuando hacían teatro, la gente iba a caballo y si iba mucha gente a verte a la obra y había muchos caballos, se llenaba mucho de mierda y por eso te dicen mucha mierda, como la sensación de que iba mucha gente a verte porque había muchos caballos. Claro, por eso es como un sinónimo de éxito en el teatro y también en la vida. Lo que no sé es por qué te dicen rompete una pierna. Break a leg. Break a leg. Está también la de caminar con la persona que está al lado, que siempre las damas van del lado de la vereda y los caballeros del lado de la pared. ¿No es al revés? O al revés. No, la mujer del lado de la pared. La mujer del lado de la pared para que no le caiga caca. Para que no esté cerca de los autos, me decía a mí mi papá. Sí, por los robos de las carteras también decían. Yo tengo entendido que es desde la Edad Media en donde la gente, el baño, era un agujero en la pared, un relieve en la pared y un baño. La Edad Media es fatal. ¿Pero por qué un relieve en la pared? Chicos, la Edad Media es un montón de mierda y violadores sueltos por todos lados. Eso es la Edad Media. ¿Cagaban expulsando para ahí? No, o sea, imagínate que el inodoro es como un relieve que sale de tu habitación ahí arriba y un agujero y cae al piso, ¿entendés? El piso es de tierra, se descompone y la tierra se lo traga y crece una flor. ¿De mi caca? Sí. Flor de mío. Flor con tu cara. Che, ahí googleé lo de la rompete una pierna. A ver. Antiguamente, cuando una obra teatral terminaba, si esta no había gustado al público, lanzaban tomates a los actores. En cambio, si la obra había tenido éxito, les lanzaban monedas. Entonces se decía la expresión para desear romperte una pierna de tantas monedas que tendrías que recoger si la obra había tenido éxito. Pero así no se juega a toropedia. ¿Qué hay que adivinar? A ver, a preguntarle a toropedia. Pero el toro ya no la sabía. Lo tuvimos que cancelar, el toro, recién. Sí, ¿te acuerdas? Fue cancelado. Tuvimos que bajar toropedia. Tres preguntas y ya estábamos cancelándolo. Me encanta el juego de la frase célebre. Pero yo tengo un libro, un día lo voy a traer. ¿Un libro? Bueno. Con muchas frases y te explica de dónde salen las frases. Había aprendido un montón, pero ya me las olvidé. Cosas que pasan. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Ayer pasó algo en la internet. En realidad pasó en la televisión. Me tiraste con un teléfono. ¿Pasó en la televisión? Pasó en la televisión. Ah, mejor, yo no sabía. ¿Pasó en la televisión? Pensí que era de la red. No. ¿Pasó en la televisión? Sí, es un recorte del noticiero. ¿Pasó, si no me equivoco? Ah, pasó en La Barbarosa, en Telefe. Pasa que ahora lo está conduciendo Vero Lozano. Entiendo. Al menos estaba Vero Lozano hasta el otro día. Claro, está Vero Lozano porque Georgina estaba en vacaciones. ¿Vero Lozano está haciendo doble programa? Eso es un dato que no tengo porque no miro tele a la tarde, pero... ¿Cómo no mirás tele a la tarde? ¿Pero qué clase de persona sos? Todo el mundo mira la tele a la tarde. Una persona que tiene otro trabajo y que tengo que estar trabajando. Generalmente cuando Vero se va en vacaciones, Georgina hace dos. Se cubren mutuamente, me parece bien. ¿Vos sí mirastele a la tarde? Yo trabajé 13 años en Telefe. Claro, tiene data, tiene la data. Tiene la data. Hay la cosa de Telefe que preguntárselo. She has a date. Bueno, la cosa es que estaban haciendo una nota y estaba Mónica Gutiérrez analizando por Zoom la situación del paro general de la CGT. Entonces estaba hablando, qué sé yo. Yo no sé por qué ella exactamente no estaba, pero no fue al piso y estaba saliendo por Zoom. Corte COVID, sí. Y pasó algo muy particular que muchos lo deben haber visto, se habló en Twitter, pero vamos a verlo directamente, que me parece correctamente ilustrativo. Literalmente, claro. Y además porque me parece que la CGT lo que va a dar es que se va a dar una presencia y sobre todo porque están muy preocupados con las cosas corporativas. O sea, el tema central y para mí el eje que está en todo esto es el tema del aporte sindical y del aporte solidario. Y se vio más. Mi recuadro se ve justo. Sí, corta un poco. Mi recuadro estaba cortando un poco la... Sí, si podemos buscar. Y si no, como no está bien grabada la pantalla de cómo fue en la tele y no grabado con un celu. Ah, solamente está grabado con el celu. Ahora lo podemos pasar. Bueno, aparece un tipo desnudo saliendo del baño de atrás. Sí. Que eso... Que es el baño del living. Y quiero decir, o sea, que esa pareja cogió en el living, no en su cuarto, porque tienen... No, ellos tienen baño en suite en el cuarto, es obvio. Me molesta la gente, tipo, una que empezó bien la mañana con un polvito mañanero, Mónica Gutiérrez. Chicos, Chau se estaba bañando. No. ¿Por qué dicen que están garchados? Sale todo... Si sale sin toalla. Uno sale sin toalla recién garchado. Pero hay toallas en el baño siempre. No, uno se desplaza por su hogar en OJT, no recién salió de bañar. No coincido, perdón. Mi pregunta es, ¿por qué tenía la notebook y por qué se tapa con la notebook? Lo voy a venir. Lo voy a venir. Para mí se estaba justiciando. No, ¿qué estabas mirando porno con la compu? Él tiene una notebook y se tapa con la notebook. Si vos te ajusticiás, si vos te ajusticiás, terminás y tu alto reflejo es pararte y esa misma notebook creadora del crimen, usarla para tapar, es raro. Sí, es raro. Es muy raro igual estar con la notebook en el baño, es verdad, capaz que estaba haciendo otra corta igual. ¿Es un cuarto o es el baño? O metió... No, es el baño. Sale el baño, creo yo. Ah, sale el baño en chota, notebook en mano. Una agujita. Lo peor que hay una toalla atrás. Sí, sí, podría haber usado una toalla. ¿Por qué no agarró la toalla? Y además podría, si se está tapando es porque sabe que está la remota posibilidad de que esté saliendo en vivo. O sea, de que esté... Si no, porque a Abril le decís, Moni, estoy por salir. Le avisás y... No, no, se mandó. De la forma que él pasa por atrás de ella, yo siento que tiene claro que puede pasar eso. Sí, que puede pasar eso y lo hace igual. ¿Por qué, Mónica Gutiérrez? Entonces, yo creo que voy a descartar la teoría del ajusticiamiento porque Mónica Gutiérrez está demasiado en bata. Esa para mí es otra pregunta. A ver, ¿cómo está ella? ¿Por qué Mónica Gutiérrez, que es una persona que está por salir al aire en televisión abierta, está como si fuera la pandemia? Es camisa, es camisa. Vamos a analizar si Mónica... No va a salir en bata para Telefe, bro. A ver, lo vemos de vuelta, ¿no, chicos? Es camisa posgar, chico. Mirá lo que es eso. Chicos, están con una camisa y... ¿Qué? Está toda zarandeada. Está toda entrecasa, toda recién culiada. Analicemos si llegó al orgasmo o no, Mónica. No, 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 no. Para mí es igual porque se la ve contenta, pero... Recontra, sí, por eso él sale en chota. Si no hubiera llegado al orgasmo ella, él se vista al chota. Ahí va, ahí va, ahí se ve mejor, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está. Él está en pija, no hay calzón. Yo lo que digo es, él sabía que ella estaba en esa porque se tapa, pero si te tapás es porque entendés que se está viendo tu cuerpo. Claro. Y tu cuerpo tapado sigue siendo un cuerpo desnudo tapándose con una notebook. Digo, si vos creés que no estás en plano, no te tapás. Claro. ¿Cómo que él sabía que estaba el riego o sabía que estaba saliendo? Sí. ¿Qué decisión taparse con la notebook igual? Es el marido informó producción o no. No es un amante. Es el marido, por eso hace que todo sea mucho más liviano. Y yo lo que pienso igual es que... Esa aclaró por Twitter igual, aclaró, digo no. Sí, ahora vamos a ver los tuits que puso. Por lo menos él no salió en pijas. ¿Se imaginan? Salía en pija, era fatal, chicos. O sea, un pene volando. No, pero Nati, ¿no creés que si él salía con un yorcito es lo mismo? Es como, ah, mirá, está recontenta, sale de acá, de la habitación, mirá en la mañana. Bueno, pero en Chota es muy fuerte. Es lo mismo. No es fuerte en Chota. Para mí, sí, es lo... No, no sé. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Si estaba vestido, si salía en cuero, es lo mismo. Es como, ah, mirá, Mónica, ¿eh? Era a la hora de la mañana. Es un poco. Era parecido. Pero si no se hace, se habla. Capaz no se hablan hace dos meses, le está durmiendo en el living. Claro. Ese es el único baño que usa y está minando cripto. No es el living, es el cuarto. ¿Quién tiene un baño en el living con...? Sí, ¿por qué dicen que está en el living? Es el escritorio en el cuarto. Yo sé, porque a mí me daba, como tiene un asiento atrás de Mónica, parecía más... ¿Por qué es muy pudiente, Mónica? Es un cuarto de esos bien grandes que es como... Que tiene el sillón. Con sillones también. Sí. No, es un cuarto. ¿Donde está Mónica Gutiérrez es un living? A ver, veámoslo. Chicos, la gente pudiente tiene sillones en los cuartos. No, sí, eso sí, pero mirá el lugar, parece un living, pero por el jardín que tiene... A ver, ponemos... Estoy seguro que es living. Para mí hay un poco pifia Mónica también, no le quiero caer a ella, pero dejando en cuadro esa puerta, ¿no? Sabiendo que él estaba bañándose. Podés tirar un poco más para afuera. ¿No fueron algunas de las fiestas que se borra a mí? Las que repartís fruta y te cuidas a todo el mundo. No, no, los invitamos, pero no vinieron. Ah, ok. Mónica y César son los que iban en su época. Esa Mónica era, sí. Sí, claro, claro. A ver, no puede ser un cuarto eso, es living, chicos, tiene un farol atrás ahí. Puede ser que sea cuarto, ¿eh? ¿Sí? Puede ser que sea cuarto. O un cuarto, ¿no? Me encantaría. Y ese es el baño en suite. Sí. En suite. Puede ser que sea cuarto. Para mí Mónica está con el skin care de recién garchada y él... Just fuck. Just fuck. Pero a ver, ella se puso a hacer el móvil sabiendo que se estaba bañando el chabón y qué, no iba a salir, o sea, ella no pensó. Calculó mal el cuadro, calculó mal el cuadro. La llamaron de repente, improvisó y dijo, bueno, son cinco minutos, él me esperará. Es que él también no podía esperar cinco minutos. Chicos, perdón, acabo de descubrir un detallecito. Él mira por la puerta. Miren, volvé para atrás. A ver. Él mira. Ah, se está subiendo. Está pispiando. Sale igual. Para mí es 100% de propósito. No. Para mí él mira y ve mal, dice, ah, no estoy en cuadro, porque andás a ver cómo se veía desde la compu de Mónica. Ninguno de los dos calculó el ángulo exacto. Ahora él tiene una compu en mano y no se fija cómo está saliendo el plano. Pero, ¿dónde? No lo pasan por la compu, capaz. Entrás a Flow un segundo, te ponés a ver. Si, capaz no lo tiene subido. La compu estaba en... ¿Sí que es más tú, mandote solo? Sí, sí. La compu estaba en esa todavía. Ay, no, qué deprebro. Qué depresión. Qué pelotudo, ¿te estás masturbando solo? Buscá señoras solteras por tu barrio. Hola, mi amor, ¿cómo están? Me voy. Me voy de acá. No, sale muy en chota. Che, está re fuerte igual, lo dijimos. Sale muy en chota. ¿Está fuerte el viejo? O sea, no lo veo bien. ¿Cómo no lo veo? No veo bien ahí. Ah. No lo tengo. Si lo podemos buscar también estaría bueno. Pero lo veo como fibroso, ¿no? Como un culito erecto. Este amor, ya te querés comer el culo. Te aviso que Moni es tóxica como ella sola. Te va a venir a buscar. La felicito, digo. Y lo que me gusta de esto es como que ya refue, chicos. O sea, en otra época esto era... Te voy a decir algo. En una época Mónica no laburaba por un tiempo después de esto. ¿Sí? Para mí, re. Re contra. Hace 15 años era tipo bochornoso. Obvio, sí. La pandemia inauguró o legalizó un montón de imágenes de entrecasa. Sí, pero más allá de la pandemia, antes de la pandemia igual. O sea, yo siento que antes posta que no laburabas por un tiempo. Era como que se te filtra un video. Era como, ¿cómo se va a ver que acabás de garchar? O sea, que es lo que la gente cree que para mí simplemente se fue a bañar el chabón y la gente es muy lineal y dice, está recién garchada. Pero, y ahora digo, bueno, loco, es el marido, embola, cosas que pueden pasar. Y esas cosas me gustan. ¿Le dijeron algo a ella en el momento? ¿Alguien le dice algo? Me parece que pasa esa persa. Lo dejan pasar totalmente. Al final de la nota, Vero le dice, che, bueno, reviene la nota, bla, pasó esto. Y nada, como que se lo mencionó. ¿Y ella qué la pone? ¿Qué dijo? Nada, se ríe. Dice, bueno, menos mal que estoy en casa y hace 32 años que estoy con él y puedo dar las explicaciones y no sé qué. Claro, porque otra vez es que pasa, es un amante el que pasa por atrás. Ese era mi miedo ayer. No dormiste pensando en eso. Sí, lo preguntaste al grupo. Cualquiera. Estaba preocupada. Es verdad que pregunté eso, ¿no? A mí lo que me pasa es que, me olvidé. Bueno. ¿Descargó en Twitter? Sí, tenemos tweets. A ver, tenemos tweets. ¿Qué dice? ¿Lo leo? A ver, ahí está. Uf, ante la incómoda situación, en el marco de una reunión por videollamada, es menester aclarar que el hombre que figura desnudo en el video no es más que el camarógrafo que filmó cómo me bombeaban un vapu o cocha, dos manteros de once, con un pionono de chocolate entre las narpies. ¿Estás más seguros que es ella? ¿Esto es un retweet de Milei o es una cuenta real? Pido disculpas, el nombre del video es mi hermano, Arre Milei. No. Ey, ese es feo, ese es feo. Le molesta que coja manga de conchas secas, 32 años de casado y todavía se la dejo estúpida. Bien Moni, ¿eh? Bueno, bien. Bien Moni. ¿Quién pudiera? 32 pirulo de casado, ni con láser. A vos te aviso, ni con láser tu vida, ni con 32 años de casado. Bueno, es bueno saberlo, pero... Yo lo que pensaba es, es buenísimo que esté hablando del paro de la CGT, como ella estaba re seria, eso también es maravilloso. Porque se está hablando de, bueno, si hubo un estreno, vamos a hablar de, no sé... Pero se perdió la oportunidad de decir, y no sabés el paro que hubo en casa recién, ¿eh? Esa entraba bien, de verdad. A ver, vamos a ver fotos del marido de Mónica. Para ver... Medio en los más. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? Ale Gawi se llama. Ale Gawi. Estamos en Instagram, mostremos todo. A ver, sigamos estoqueando a Mónica, por favor. Me encantó que muestren el perfil, directamente. No importa nada. No es privado, aparte. No importa nada. Lo tiene cerrado. Ale Gawiki. Ah, es el padre de los hijos. No, vamos a pareja, chicos. Es lo menos promiscuo que vi en mi vida ese hombre saliendo de ese cuarto. Tienen tres hijos, están hace 32 años de novio, la verdad. Y así todo, toda la chota recién acabada. Ay, basta. ¿Cómo? Che, está bien el pibe. Ay, ¿viste que está bien el chabón? Sin protección. No, callate. Está bien el pibe. ¿Eso es medio una verga? A ver, pasa. O sea, nos estaban anticipando lo que... ¿Eso es un...? Ah, eso es Mónica Uti. ¿Cómo? Esa es Mónica Uti. Esa es Mónica Uti. Es un vergón. Ahí está. Bueno, ya está. Un vergón. Es que me pareció... Una linda picadita. A mí se me hacen una pareja re feliz, ¿no? Sí, los re bancos. Me encanta todo de su vida. Ay, quiero ver a Guillermo Andino ahora. Ay, tengo muchas ganas de ver a Guillermo Andino desnudo y a Caro y a toda la familia. Puede ser que ahora con esto, de repente, Mónica es como... Despierta... Seximbol. Seximbol. ¿Pues decís? No sé, digo. No la veo muy fuerte. No, no, no. No estaba muy con ese perfil ella. No es una Cristina Pérez. Claro, ella no tiene esa. Oh. Cristina Pérez. Me parece... Guarda. Lindo que pasen estas cosas. ¿Cuál era la otra que era muy bella de noticiero? Una rubia. Paula Trapani. Paula Trapani. Paula Trapani, ¿quién es? La que yo la conocí en el noticiero con... Telefesio. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Jacobson. Jorge Jacobson. Claro, muy bella. Que pasa divina. Paula Trapani que luego ha hecho algunas cosas en América con... La he visto ahí paneleando. Lo que pasa es que el público se jotea por lo correctos que son, ¿no? También, un poco por la postura, ¿no? Como la de... Pero le jotean los noticieros, a mí no me jotean los... ¿Sabes a Cristina Pérez? Conductor de noticieros. Le encanta que late. No. Sí. Barili. Muy... Vos te mereces que un día te levanten, boludo. No, pero es un... Y te puteen un poco para que encuentres el límite. Es un gusto que ella tiene. Dale duro, dale, tío. Dale, dale, dale. No, pero me da cosa. Ya dijo de Mónica que la cara, que no sé qué, ¿no? Cachetealo. Yo escribí los tweets de Mónica y no me dijiste nada. Y era este... Pero los tweets que pasan más desapercibidos. Los tweets son tweets. Este hizo un chistecito así. No, pero me da un poco de impresión. Siento que se puede enojar Mónica. Sí, sí. O Cristina. Igual una vez lo hablamos en Viernes de Coger Famoso. Si querés, mañana lo hablamos de nuevo. Porque para mí, si los vemos y es una foto, tenés que saber más o menos qué le gusta. ¿Qué le gusta de qué? Ah, claro. Tipo, a Pelufo le gusta la bolita en la boca. Esas cosas, ¿entendés? ¿Qué dices? A Pelufo le gusta la bolita en la boca, me preguntó una vez. Totalmente. Es así. ¿A Del Moro? Que le tiren cera caliente en la espalda. Y mirar. Y mirar. Del Moro llama gente y mira. Ah, no, es para mañana. Vamos ahora, dale. Me encanta. Ari Paluch. ¿A Ari Paluch? Sí. A las productoras le gustan. Muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Me acordé de Ari Paluch. Bueno. Tiene un punto, ¿no? Se lo ganó él. Se lo ganó. Sí. High five, sí. Tienes razón. ¿Qué de la vida de Ari Paluch? Hoy nos cancelan o nos cancelan, ¿eh? Lo buscamos por todo lo que, por todos lados. Chicos, la rock and pop se rearma con Ari Paluch. Ve. Veo. Sí. Estoy leyendo, ¿no? Eso sí, se rearme. Mi mamá reescuchaba a Ari Paluch. Eh. El tipo muy exitoso. El exprimidor y el tiempo. Muy exitoso. El exprimidor del tiempo. Me lo recuerdo. Mi mamá lo escuchaba y yo de chiquitita escuchaba que mi mamá escuchaba. Un animal de radio. Yes. De mucho tiempo, sí. ¿Qué le gusta a... Guarda. A Daniel Rinaldi. A Gómez Rinaldi. Sí. El amor, para mí... Es cariñoso, mimoso, mimoso. Hay un mimoso. Para mí le gusta que le pongan comida en el cuerpo e ir chupándola, comiéndola. Ay, ese... ¿Rinaldi? Sí. Ayer lo hacía más a Muscari ahí. No, no, no. Rinaldi. Con un camaroncito en la cola que... Rinaldi, pero te hablo todo desde... Con la salsagol servida en el pocito de la cola. El que está arriba de la cola, ¿viste? El pocito de la lumbar. Sí. Ahí, salsagolfito así, te amoja. Tiki. ¿Qué le gusta a Wanda? ¿Wanda Nara? Ya lo vimos. ¿Te ha visto? Wanda es pornográfica. Le gusta la cámara. Y para mí Wanda va a fondo. O sea, le gusta grabarse. No, no, no. Hace el amor de una forma pornográfica, ¿entendés? Ah, ok. Viste la gente que vio porno y que más o menos lo tiene estudiado. Ay, amo eso. Que más o menos lo... Yo cero. Tengo que aprender eso. ¿Ah, sí? Sí, no soy muy performer, creo. Acá no estoy diciendo nada yo. Pero te interesa nada. Después me decís que yo te hago incogible. No, no, no. No estoy diciendo nada. No, no. Sí, no, no sé. Me parece que... ¿Está bien imitar el porno un poco? Ah, un poquito que agarrar algo de show. Depende qué, digamos. Pero nada, sí. Si vas a imitar el porno en gente que saca la pija en el colectivo y se pone a masturbarse, tal vez no es lo claro para imitar el porno. No, primero a lo que me refería exactamente. Eso a repartir pizzas y abrir la pizza que tiene el pene, no te va a ir bien nunca. No, pero sí a performar. No a performar, pero como a estar un poquito, como ponerle un poco de acting de fantasía. ¿El role playing? Sí, para mí es algo que funciona. No dije role playing. Dije de fantasía. No, no sé si, pero para mí es algo que funciona. ¿La vestís a ella de Mario Chela y te pones a negociar? ¿Mario? Mario, Luis. Mario Chela es el tío. ¿Mario qué es? Mario Chela es el tío de Luis. Una figura que inventé para que tenga más poder que Luis. No, 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 es el tío de Luis que me lo crucé hace poco. Ah, ¿en serio? Ese es el productor. Amigo, me chorré todo el mar. Mario Chela, nada que ver. Escupito del Matelit. ¿Lo disfrazás de Luis Chela y negociás el año que viene? ¿Y termina en sexo? No sé si eso me jotea, porque además tendría que estar terminando, claro, tendría que peor. ¿Cómo disfrazás a tu novia de Miguel Granado, boludo? ¿Para qué haces y le... Ay, a mí me jotea esto. ¿Podés gritar Takawishi? ¿Podés ponerte la de los Bulls? ¿Pumarte 32 cohetes? Decir cualquier cosa en la mitad del acto. ¿Hicieron eso alguna vez? ¿Roy playing? Sí. Sí. ¿A qué jugaste? Jugué a que ella traía un reparto. Pero era todo, era una idea de ella. Yo solamente continué, seguí. Yo de gaucho lo más. Pero pará, el acting fue tipo... O sea, nunca lo había hecho y me dijo, como a mí me calienta esto. Homero, el acting fue, ya fue a la puerta, toc, toc. Sí, traje. O sea, fue abajo. Fue hasta el edificio abajo, tocó el timbre. Y como es Bobá, le abrí, le pagás. Ah, qué esfuerzo, yo no bajo a la sesión. Y se empiezan a mirar y chapan. Sí, sí, role playing completo. Era actriz ella. Wow. Todo actuado completo. Mirá, Santi, también se puede hacer esas cosas con actuación, ¿eh? Míralo. Eh. Carita de loco. Guarda. Eh, mirá. ¿Y por momento no decías tipo, qué cringe lo que estoy haciendo? ¿O te la creíste y entraste en eso? No sé, sí, un poco así. O estaba el palen que decía que esto va a ser rápido, que la quiero poner. No, fue lento. Fue lento. O sea, era el role playing. Ella se fue a dar otros pedidos, volvió. Ella fue, claro, ella ya había hecho. Se equivocó con el vuelto en otra casa. Fue dos horas y media hacerlo con el vecino. Ah, boludo. Para que sea role playing completo. No, mentira, pero. ¿Se reco prometió? Es como, por ejemplo, no es que entré y dije, che, ¿por qué no pasás a casa y listo? ¿Entendés? Tenés que hacer todo un guión completo en donde yo me había olvidado el vuelto. Y donde ella me dice, pero si cerrás la puerta del edificio va a quedar cerrada. ¿Vas a hacer un paréntesis? Es una cosa por la cual ella tiene que pasar. Entonces, de pronto yo, no sé, fui al baño y cuando salgo, ella se ha sacado los zapatos. Toda una escena entera. Ah, qué laburo, boludo. Sí. Para que no sea un paréntesis. Sí, un poco sentí que me cubrió a la de la farmacia. Sí. La sociedad es que se arman en la puerta. Gracias, ¿acuerdan el señor de Saturno en bicicleta hablando con Juan? Cuéntanoslo acá. ¿Qué están hablando, Mero? Y bueno, y voy y de nuevo, y la pongo de nuevo, y de nuevo. Me he visto de gimnasio y no se da cuenta nadie. Es así. Hola, Norberto de Saturno y Juan tuvieron un lindo día en el gimnasio. Norberto de Saturno. Sí, es que yo lo saludo y le digo que es el de Saturno. ¿Desapareció Norberto de Saturno una vez, te acordás? Sí, fue bárbaro. Para, y vos también hiciste el juego. ¿Nunca lo llevé tan lejos? Nunca lo llevé tan lejos. Sí me hicieron hacer roleplaying. ¿Pero de qué? Explícalo. Una vez de que éramos desconocidos, otra vez de que el que más me costó y que no la pasé muy bien. Me encanta eso. Sí, fue una vez que me dijo, tipo, tiene que ser como que yo no tengo ganas. Ay, ay, ay. ¿Y yo le dije qué? Ah, bueno, a mí eso me lo pidieron muchas veces en la vida. Y le dije, ¿cómo? Muchas más de lo que te imaginás. ¿Sí? ¿Cómo que yo no quiero? Violame. Claro. Ay. Y yo tipo... Y es mucha más de lo que te imaginás. Es mucha gente que te pide eso. Mucha. Y yo me resisto. Es rarísimo. Yo me resisto y no quiero. Y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo te violan? Me acabo de fumar un cuetote así. Abrazame, pelotuda. Sí, yo te voy a decir... Ponemos Marley y hagámoslo lo mismo. Borda, dale. No querés se mudir mejor. No quiero violar a nadie. No, claro. A ver, vamos a hacer el disclaimer correspondiente. Digo, si en una situación de consentimiento y de juego sexual los dos están a favor de hacer ese tipo de perfo, no está mal. Digo, a cada uno le calienta lo que le calienta. No, obviamente. Pero bueno, es fuerte. El tema es que capaz a vos no te gusta esa situación, no te calienta, no te seduce, no... No, pero para mí, yo me he encontrado con que la atadura, el atar mano detrás de la espalda, todas esas cosas, es 50% del público femenino. Ah, ataduras sale mucho. Con el que yo, capaz que yo elijo gente un poco borde. No, ataduras sale mucho ataduras. Pero a mí me sorprendió un montón como lo común que es. Sí, yo siento que quizás la atadura es como muy un hecho puntual, pero quizás sí hay mucha gente que le gustan las dinámicas, tipo que en algún momento se ponga medio como que te agarro la mano. No, eso sí es parte del... O te agarro de acá. Eso sí es parte del pack. O te pego... No, mentira. Soy virgen. Yo, claro. Yo te meo la cara para empezar a hablar. Ah, no, señor. ¿A dónde se fue esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé. Ah, por culpa de Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Que no para de culiar. Que no para de culiar. Para mí, a Mónica le pinta la de 50 sombras de Grey. Fíjense que tiene el sillón y atrás creo que es un tacho de luz. Ah, sí. Te mando una cosa re linda. Amo. Amo a Mónica y amo que en estos tiempos que corren no sea algo grave esto que pasó y hasta ella se ría. Seguramente le dio un poco de vergüenza, pero cero grave. Y eso me encanta. Y eso me parece un avance de todo. Porque posta que en otro momento, miren, yo les voy a contar algo. Al marido se le viene a caer a la risa. Los amigos. Pero sí, pero medio, tipo, nada grave. En una época, siempre te dieron este ejemplo, Mel Lescano, que cantaba en Agapornis. Sabes como lo que le gusta a Mel Lescano, ¿no? No, no, no. ¿Qué le gusta? Eso no me gusta. ¿Esto? No. Clapton le gusta mucho. Ah, muy bien. Me crea muy bien. Clapton, mirá. Eso sí me gusta que hagas. Ahora le iba marcando el camino. Gracias. Eso sí, eso no. Eso sí, eso no. Eso sí. Mel, una vez, te estoy hablando de hace 10 años, ponele. Sí. Ella tenía un novio y le manda una foto medio hot. La foto se viraliza. No sé si el novio no la viraliza, no me acuerdo cómo fue eso, ni siquiera quién era. No sé. Y ella, tipo, tiene un quilombo, pero mal, ¿entendés? Y la foto era ella en Corpini Bombacha. Uf. En el baño, ¿entendés? Foto que hoy subimos todas a Instagram, literal. Sí, sí. Bueno. Foto que hoy es foto de perfil. Se le armó un quilombo, tipo, la foto filtrada de la cantante de Agapornis. Como posta. O sea, ella tuvo miedo de, tipo, fin de la carrera. Ese nivel, ¿entendés? Claro. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero para entender el nivel, por dónde pasaba la cosa. Y hoy en día, siento que esas cosas han cambiado muchísimo, ¿entendés? Incluso pienso que se te puede filtrar otro tipo de video y te da un poco de vergüenza, pero no se te termina tu carrera. Me escribió Melestano a mí una vez. ¿Para qué? Cambió unos dólares. Ah. Igual, perdón, pero yo no sé si cambió mucho eso, porque si se hubiera filtrado un video de Mónica y él garchando, por ejemplo, yo creo que sí hubiera sido lo igual de grave que hace un par de años. Ni en pedo, Rami, para mí. Ni en pedo que hace 10, 15 años. O sea, y más si son pareja. Un video es mucho igual, ¿eh? Sí, es mucha data, pero vos decís, bueno, son parejas, se filtró, qué vergüenza, qué paja. Pero no se queda sin trabajo, Mónica. Y pues sos conductora de noticieros. Se te filtra un video comiéndote una chota como si fuera un pionono. No, sí, sí. El noticiero, que es como una cosa muy religiosa, muy ATP, muy familia, y todo es probable que te diga tomate unos días, tomate unos meses. Sí, sí, pero retomás. Había pasado por un periodista, ¿o no? Que estaba, si no me equivoco, consumiendo algún tipo de estupefaciente y colándose algo en el opio, ¿o no? Sí. Con todo placer del mundo, él en su vida privada, ¿no? Lo que hice yo anoche. Claro. Pero digamos que ese pide tuvo unos problemas, ¿o no? Sanz, de apellido, ¿puede ser? Sí, Juan Cruz. Juan Cruz. Juan Cruz Sanz había tenido unos quilomos, me parece. Sí. Pero ya cuando pasó lo de Flor Peña, no tanto, ¿no? Ahora se dedica al humor. Para mí cada vez. ¿Se dedica al humor, Juan? Es Comic Sans. Ay, no, no, no. No te reís. Corro vos. Gracias. Gracias. Yo si lo aplaudo lo dejo crecer, ese es el problema. No lo aplaudas, Omi. Es el tema, ese es el problema. Aparte si ya tiraste tres, igual estuvieron bien. Pero siento que solo estás pensando en el chiste para meter, no te veo como muy... No está opinando mucho. No está muy metido. No, no está. Encima me tengo como cuatro o cinco, ¿no? Está buscando chistes. Ay, Dios. Bueno, en este tipo de situaciones, hay otras que se han hecho virales, se han sucedido. Hay una muy conocida que pasó justamente en la pandemia. El diputeta. El diputeta, el famoso diputeta. A ver cómo está eso. Vamos a verlo porque... Ay, esta me parece grave. Esta sí me parece grave. A ver cómo está eso, ¿no ves? Ay, no. A ver... Ay... Es muy fuerte a ver cómo está eso, boludo. ¿Se chupa o como que se pone la teta en la cara? Para mí está tomando la teta. Pero a mí me da que no la está chupando, como que se... No, ¿sí? Hizo brrr. ¿Te acuerdan que él había dicho...? Ay, imagínate, boludo, pará. Imagínate que si vos estás, tipo, imagínate que estás re casada, ¿no? No importa si estás casado o no. Estás teniendo un hijo. Poneme afuera, poneme afuera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! No, el laburo que está haciendo, Dios. No, eso. Ay, le da nervios. Una ternura. A ver, Nati, tengo una enfermedad terminal. ¡No, callate! Chao. ¿Qué dice el cartel? No. ¿Qué dice? Ay, chico, reté por morir. Madurá, Connie. No, eso... ¿Qué dice? Madurá, Connie. Cada día más fuerte. Tomamos una birra y te cuento. Tenés que reconocer cuando viene alguien que es un kinder abajo de cuarta. Boludo, la piba le dijo, ¿a dónde vas cada día? Y el chabón le contestó, tomamos una birra y te cuento. Esperá, pero esto me re preocupa. ¿Cómo vas a conectarte con él? ¿Dónde te dejó un teléfono o algo? Ya está, no se puede más esto, chicos. No, hay que reconocer que es una B. No, la birra. Dejó el número, va. Dejó el número. Dejó el número, dejá el número acá. Es que no se vea, nene. No, no, no. ¿Dónde lo dejó? Vamos, vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo afuera. No, aquí ve. Ah, me mato. El cartel, el cartel. Ve lo que es una desesperación, ¿no? En persona. Natalia corriendo detrás de un número. Es una bestia. ¿Es una bestia? Es una bestia. Todas las bestias son atropellables. No me lo quiero cruzar. ¿Se fue? Sí, se fue, se fue. Dale, dale, dale. ¿Se fue? Y sí, si la entrada a la obra es a las nueve. La puta que lo parió. La verdad que hoy estuvo bien. Hoy estuvo muy bien, boludo. Es una bestia. ¿Dónde está el número? No le firmes el número, ¿eh? Ah, pillo lo del número. Lo dobló más el papelito, ¿eh? Un genio. Ahí dice, está doblado el número. Casi choca un señor que se abre la cabeza contra el piso. Nati, abrazate con todo el mundo. Abrazate con el de 18. Abrazalo a Saturno. ¡La puta madre! ¡Saturno! Nati, gritala, la voy a poner. Sí, gritala al barrio entero. Paren, o sea, ¿se entiende que acá dobladito está el número? Está su número. Genio, un genio. Muy inteligente. Y dice el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Decimos el nombre? No, eso, adivinemos. Pará, adivinemos el nombre, claro. Maxi. Santiago. Santiago, ¿sabes que yo? ¡Ah, paren, paren, paren! ¡Dartez! Chicos, un segundo. Paren, paren. A ver. ¿Vos lo viste? ¿Se sube un auto cuando sale de acá? Sí, sí. ¿Cómo, Saturno? Saturno tiene todo. El auto. ¿Lo tenía ahí estacionado? ¿Qué tipo de auto? Auto gris. No, no, digamos. ¿Y para vos venía del gimnasio? No, no, no. Hay un ruido de la puta madre, me voy para adentro. Pero él sale y se sube al auto. Él se escucha a Saturno re bien. ¿Qué? Si Saturno tiene más data, sacale. Igual para mí si se sube un auto, o sea, ahora está arriba del auto así, viendo YouTube, a ver qué pasa. Sí, y hace bien. Es odio. Hace bien. Se lo ganó. Santiago. Para mí se llama Santiago. Se lo ganó con mérito, y con esfuerzo, y con trabajo, y con democracia y esperanza. Brode, ¿cómo se llama? Aceptalo, Homer. ¡No, no, no! ¡A que te parió! Ya te va a tocar a vos. Estuvo muy bien hoy. Yo estoy re bien, estoy re contenta por mi amiga. Estuvo muy bien hoy. No se nota. Estuvo muy bien hoy porque laburó, se comprometió y estuvo bien. Y trajo un buen kinder. Compartí el kinder. Sí, compartílo, abrílo. Empecemos por compartir ese kinder. ¿Cómo se llama? Pará, Nati. ¿Cómo se llama? Tengo muchas cosas. ¿Qué le vas a mandar? Ya le tenés que escribir. Pará, ¿cómo se llama? Ya le tenés que escribir. No me da vergüenza. Sí, ya le tenés que escribir. Ay, dice Juan Videla. Casi. No. Chicos, es un amor. Ay, no, le pegué mal el coso y se me está rompiendo. Ay, no, no. Se pierde el número, eh. No, ay, no, perdí el número. No, no, lo voy a matar. No me lo podés perder. Puedo leer un toquecito en la parte de atrás. No, porque lo vas a romper. Le voy a sacar una foto porque es... Al número. No lo voy a romper, boludo. Tampoco pa' tanto. No voy a llevar el gag tan lejos. ¡Dale, Natuti! ¡Anda a ponerla! Rompe lo cagón. No fueron 30 mil. No, no. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Chicos, o sea, recuerdan que yo ayer le había dejado a dónde vas cada mañana. Tomamos una birra y te cuento. Es alcohlico. ¡Entrale, Natalia! A las nueve, ¿te parece? A las nueve menos cuarto de la mañana tomar una cerveza. ¿No tenés para un café, pibe? A mí me re parece. Yo, si fuese vos, Nati, estoy acá enamorada. ¿Qué piensan las chicas? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el amor de tu vida? A vos. Te voy a decir dos cosas. A ver. Uy, a vos no le gustó. Uno, que dejó el auto allá, pero viene caminando allá. Que me parece que va al gimnasio. Pega la vuelta y pasa. Y después que tenía lindas zapatillas. ¿Lindas zapatillas? Sí. Bien. La parte en la que todos adivinan su vida me parece. Es hermoso. Viene allá, ¿eh? Ojo. Sí, capaz va al gimnasio, ¿no? Hay un gimnasio allá, el de Rufi. El del rufián. Chicos, yo pensé que solo iba a dejar el chocolate y buscó la notita, la cinta. ¿En qué momento de su día escribirá eso cuando sale de su casa? Ayer a la noche en el gym. ¿En qué momento pensará en mí para escribirme esto? Mientras hace la mochila de los nenes. No. Y la mujer se baña. No, nene. Mientras la germa está en la ducha y él hace la mochila de los nenes, escribe esto rápido, se lo encanuta. ¿Son así? ¿Son así todos? Chicos, igual, ¿él pasaba antes o es algo desde que volvimos del viaje? Porque yo no lo tenía visto, sorry. No sé. No, para mí empezó a venir ahora. Claro, pero es raro porque todos los días que he cambiado... Porque le gusta la cámara, claramente. No, 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 no. ¡Soy su forro! Bien, buena liga, Sebi. Es linda. Sebi celoso, boludo. Déjenme... ¿Esto sabés cómo termina? Toma la birra. Yo estudio comunicación y la verdad que amo Olga. Así arranca la charla. Así, así. Vamos al conversor. Yo no sé, yo... Cuando te dicen estudio comunicación... Vamos al conversor. Que alguien en una cita te diga estudio comunicación... Ya es terrible. De baja, ¿no? Es como... Oh, ¿en serio? Sí. Sí. Sí, lo veo todos los días. Me encanta lo que dijiste el otro día al aire. Y yo... ¿Cómo se llama, Nati? Vamos a ver. Bueno, dale, adivinen. Tiene... Para mí corresponde. Puede llamarse como se llama. Bueno. Reconozco que hoy está más lindo que ayer. Está mal. Me gusta. Yo me pongo tan nerviosa que ni lo mira. Es como que me quedo tiesa así. No sé si tenés la toma, pero le tiemblo un poquito la manito cuando vas a... Y no los ponga. Y bueno, pero es más lindo. Habla bien de él eso. Habla bien de él. Y Nati, estás viviendo todo lo que nos gustaría vivir a todas nosotras fanáticas de Floricienta. Por favor, Diego. Sí, es lindo que le tiembre la mano. Lo digo como eso. Como algo lindo. Bueno, Maxi, aposté yo. Pará, ¿podés llegar a decir... O tenemos que adivinar. Para mí tiene cara el Santiago, de verdad. No, pero es esa línea de nombres. ¿No es Santiago? Diego. Ese es estilo de nombres. No, pero ese es estilo. Sebastián, son mil nombres. Ese es estilo, están encontrando el estilo. Esteban. No, ese no es el estilo. Maxi. No. Ese no es el estilo. No, es más Santiago, Sebastián. Matías. Gonzalo. Ya lo dijiste. Gonza. Tomás. Empieza con... Está bien, ese es esa línea. Federico, Federico. No, pero están alineados. Facundo. No. No. Ahora nos va a decir cualquier cosa. No sabemos por qué están alineados. ¿Por qué están alineados? Porque son nombres como de, no sé. Lucas. Que siente genérica. Sí. Joaquín. Martín. No, pero está por ahí. Está por todo. Bueno, ya está todo, todo es el estilo. No, es obvio. Si le digo, la inicial lo sacan. Marcas. A. Agustín. Sí. No. No me imaginaba a Agustín. Ay, yo sí. Siempre lo soñé así. Siempre soñé que se llame Agustín, que me deja un Tinder bueno. Ay, perdón. Gracias. No sé si quería que digas un nombre a la que pienso, porque estaba dentro de la solapita el nombre. La solapita ahí sí, pero está bien, igual. Está bien que digas el nombre. A ver, a ver. Chicos, fue un capo, ¿entendés? Lo dejó doblado. Como que otro Langa deja el número o el Instagram. Y él dejó solo... Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No! ¡Callate! ¡No, Agustín! ¡No! ¡Ay, la cabeza rodando por allá, mirá! ¡Ay! ¡Mátame! ¡Ay, por qué no frenaste con tus superbrazos ese auto, Agustín! ¡Ay, no! ¡Ay, Agus, qué pena! No, bátame. ¡No! No hay querer boicotearme, mi amor, matarme a mi freezer tan temprano. Sí, igual está. Hubo toda una temporada con el freezer antes de que muera, ¿sabías? Recontra desmembrado está, eh. Está totalmente... ¡Bátame! Ah, ya se... Ah, va a venir a poner otra notita. Ayuda, dice la notita. Ayuda. Igual... No, Rey. ¿Qué brazos enormes que tiene, Dios? Así todo con sangre. Con brazos solamente. Perdió las piernas en el choque y viene con los brazos. Ah. Y culé igual. Y ahí se ve el número. Qué bien que hizo en doblarlo, eh. Muy inteligente. Es un crack. Es un crack. Yo me asusté cuando vi que estaba en el número también para que no lo molesten. No solo porque se dice los aditados. ¡Once cuarenta y tres sesenta y nueve! ¡Basta! ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que él solo pasó por acá. ¿Entendés? Que Nati lo encaró. Y eso no pasa nunca. Hola. Qué linda. Yo lo encaré. Yo no lo encaré. Vos deciste cara, vos deciste carita. Vos deciste carita. Y le dije viejo. Y le dijiste viejo. Me parece que pasó un chico lindo, pero que creo que era medio grande. Pero él te encaró. Él te encaró. Yo tiene un comentario al pasar como de cada persona que pasa como de Saturno. Es como que venga mañana Saturno y me diga, no soy Saturno, soy de Júpiter. Me está buscando Saturno. Pero volvió al otro día y laburó, pero alguien le avisó o vio. Me hace así, Saturno. Lo amo Saturno. Saturno lo miro y le hago así y él me hace. Yo estuve charlando con Saturno el otro día. Ponchemos a Saturno afuera porque levanta la mano Saturno para que la gente sepa bien quién sos. Estuvimos charlando. No sabes hacer cargo. No se autopercibe. Norberto, vos sos Saturno. Norberto, ese claro. Claro, él es Saturno. Pero no se autopercibe Saturno. Estuvimos charlando de Argentina. Bueno. Che, tenemos cámaras. Yo no quiero hacer esto porque parezco que lo estoy espiando. Un poquito, un poquito, un poquito. Somos totalmente nosotros, no sos vos. Tenemos cámaras. Ay no chicos, somos tipo. Ah no, cámara de seguridad, vamos por todo, me vuelvo loco. Uy, qué auto fachero ese que está ahí. Trae Dragona. ¿Qué está tu auto? Trae Dragona. Ahí, eh. No se me roba el estéreo. ¿Quién? Agustín. Agustín duerme en esas dos bolsas que se ven ahí al lado del auto. Ay no, lo amo, dejó la botella. Bermuda. Se guarda el celu. Se guarda. Mirá si se toma un tiro ahora. No. ¿Te imaginás? Ah, tic. Yo, ah, qué bien que la hice. Pra. Cruza por la mitad. Cruza por la mitad. Ah, es un campeón, eh. Y se va realizado. Este pibe, 9 de la mañana un jueves. Ya está. Ya hizo su día, ¿entendés? Una mierda. Pase lo que pase hoy, ya hizo un día este hijo de puta. Está así, a las 9 de la mañana. Chicos, ¿saben qué me pasa? Esto es very funny, pero va a pasar todos los días y ya. No, ya está, ya está. Es como dijo Richie Musi. Hoy, ya está, ya está. Ya está, es el último día. Pero pobre, el chabón pasa por acá, tiene que cruzar para pasar. No, güey, que haga un esfuerzo y no brase por acá por la puerta. Ahora, para mí, es ustedes por todos lados. Pobrecito. Te dejó la pelota vos igual. Sí, pero el chabón mañana va a pasar por acá. Para mí, puede ser que pase, pero tal vez que dé la vuelta por atrás. O sea, vos no querés verlo más. Por unos días. Para mí, tiene que ser un poquito de paz y de privacidad. Esto estuvo perfectamente bien hecho. Dale, Nati. Y esa está acá. Dale, es una terminita. ¿Qué le vas a escribir? No sé si le vas a escribir. ¿Cómo no le vas a escribir? No, le vas a escribir. Espera que a toda la semana. Es típica esta, no le escribe nunca. No le vas a escribir. ¿Cómo no le vas a escribir? Qué hija de puta. ¿Cómo no le vas a escribir? ¿Y qué le digo? Me siento medio zarpada, diría Julio Poggio. Y le escribís y le decís. Me siento medio zarpada, ¿viste? Yo creo que le escribís y le decís día y hora, directo. Es un montón. ¿Necesito chatear un poco? No, necesito chatear un poquito. ¿Sí? Sí, sí, para ver qué onda. ¿Qué es eso? ¿Qué es que anda con el pito en la mano? ¿Cómo? Ay, chicos, no lo expongan más. Ya vi se puso nervioso, pobre. Ay, quiero ver cuando le tiembla la mano. No, no quiero ver eso, pobre. Sos malo y al... No, pero me parece algo re lindo. No lo digo como algo malo. Me parece bien. O sea, es un pibe que está nervioso y que está haciendo algo que debe ser reexposición para él. Si no te tiembla la mano, sos un banana. Claro. Si no te tiembla la mano, sos un ser humano. Exacto. Yo la primera vez que invité a salir a alguien, a los nueve, porque el gordito Love desarrolló muy temprano, la invité a Paula a ver Star Wars Episodio 1. No fue la mejor pedi, pero... Bueno, para mí sí, pero no tanto para ella. Chivé tanto que el celular se averió. Ah, mentira. Te juro que le pedí un celular a mi viejo. Ay, qué amor. Y me empezó a chivar la cara a un nivel, yo no sabía cómo explicarle, porque ella entendía que íbamos a ir todos juntos al cine. Ay, no. Con compañeros del colegio. No, no. Y yo no sabía cómo decirle, no, no, vamos, vos y yo no podías decirlo, ¿entendés? Ay, Dios. Y en un momento el celular no se empezó a escuchar nada. Y miro, está todo chivado, todo empapado el celular, mi mano, mi cara. O sea, toda la ropa a los nueve. Bueno, me hiciste acordar una vez que me gustaba Gon Pérez Ruiz y fui con él al cine y fuimos a ver bañeros en la película. Uno elige muy mal de pendejo. Yo no entiendo por qué nadie me coachió a mí, o sea, por qué mi viejo no dijo, no, no, Star Wars Episodio 1, no. Tal vez no. Para ir con una nena, anda algo más ATP. Estaba mi primer beso en el cine. Esa era para ir a ver. Era esa, pelotudo. Bueno, fuimos a ver, oh, ay, hola. Fuimos a ver bañeros, pero éramos cuatro amigos, o sea, todavía yo no tenía onda con Gonzalo. Un poco sí, pero no habíamos chapado ni nada. Y no sé por qué motivo, en la mitad de la película, nos agarramos la mano. Agarrame la mano. No, pero así, me acuerdo patente porque me quedo guardado para siempre. Así. Y estuvimos, la hora y media de película, para que se vea así. La hora y media que dura bañeros. Que viste cuando no te querés mover ni un centímetro porque estás nervioso y si te moves, perdés el agarre y no sabes si te vas a acomodar. Entonces estaba así, ya me dolía la muñeca. La mano chivadísima, pero no nos soltamos en toda la película. Ay, qué ternura. Godón, te mando un beso, te quiero, amigo. Porque vos fue mi mejor amigo y con él fui por primera vez a la cancha y fue a la cancha de San Lorenzo. Uno de chico hace todo. Y me dijo, no mires a los ojos a los barros. Uf, bien. Uno de chico hace todo, está desesperado. Yo me acuerdo que había una chica que me gustaba mucho y que yo, obviamente, como persona que gustaba mucho de la chica que hacía, me hacía amigo porque no me animaba a decirle nada. Y tenía cosas como que ella me decía, compartimos un combo de McDonald's y compartimos papito y yo iba compartiendo todas las cosas que no quería comer con tal de sostener el... Ay, vos querías comerte un combo entero. Yo no sabía ni qué quería, me chupaba un huevo, la verdad. Creo que en esa época después dejé de comer McDonald's. Y ya vos ahí sin saber qué querés igual. Eso sí, puede ser. Bueno, chicos, linda mañana tuvimos. Sí, un momento, yo sé que te dejó el teléfono acá, pero nos llamó. Mentira. Sí, mentira. Quiere salir al aire porque la situación con Homero lo incomoda y Agustín nos llamó y lo tenemos en línea para... Yo no voy a hablar, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Habla a vos? No. ¿Quiere hablar con Pidio? ¿Habla con vos? ¿Está al aire ahora? Sí, está al lado, lo pueden saludar. Hola, ¿Agustín? ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ey, Al, te habla. ¿Qué haces, querido? ¿Todo tranquilo? Yo voy a saludar a mí, Nati. Bueno, hola. Me da un poco de nervios, perdón. Ay, pobre. Bueno, qué lindo lo que hiciste. Todas las separan mis amigos, todos me hablan de esto. Me ponieron locos. Ay. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que se te ocurrió lo de hoy del chocolate? Ay, me gustó. Me gustó. Me gustó. ¿Me sentís bien, Agustín? ¿Eh? ¿Te sentís bien? Está nervioso, está nervioso. No, estoy muy nervioso. Me río, perdón. Me río porque todo... O sea, yo te dije mi número en serio. Sí. Sí. ¿Y? No, quiero hablar con... Si puedo hablar con Nati. Ah, bueno, bueno. Bueno, hola. Bueno, perdón. Y como llamé para hablar con vos. Sí, sí, está bien. Pero bueno, pensé que íbamos a hablar más privado. Pero está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Por qué empezaste a pasar ahora por la esquina y no te veía antes? Bueno, yo estuve en comunicación. Y quería... Siempre quería salir en Olga. Pero no tanto en el plan usted, en el de mí. Peor. Peor encima. Claro. ¿Y por eso pasabas por acá? Para ver si... Claro. Pero no me esperaba nunca. Me digas que lo es lindo. Para mí también vos sos divina, sos hermosa. No tiene la mejor risa. ¿Esa es tu risa o te pasó algo? Pero no me río, estoy tentado. No, no, no. No nos riamos de él, Nati. No, no, no. Chau está nervioso. Yo también estoy nerviosa. Por fin hablar con él y encima el aire. Por eso. Y bueno, te sorprendiste cuando te dije... ¿Te molestó que te diga que pensé que eras más grande? Qué risa de foca, ¿no? ¿Qué haces de tu vida, Agustín? Estuve en comunicación. Ok, ¿no laburás? Eh, sí. Trabajo en una asesoría de mi padre. No puedo creer que estoy norga. Ay, qué loco. Te están escuchando seguro tus amigos. Che, y cuando pasás por acá venís del gimnasio. Cogétela, bro. Cogétela. Atrante, boludo. Cogétela. Vení del gimnasio. ¿Estás llorando? Estás llorando. No. Perdón, estoy muy tentado. Me pone muy nervioso esto. Sí, sí. Nos damos cuenta. ¿Venís del gim cuando pasás por acá? Vengo del gim. ¿Y te vas al auguro o a la facu? ¿A dónde te vas? No, ahí meto una ducha, una siesta, gym y otra ducha y otra siesta. Ah, ok. ¿Qué pasa el gim? ¿Mete mucha ducha y siesta? Y mucho gim. ¿Cómo yo? Sí, tengo mucha ducha y siesta. Quiero anularlas una siesta porque mi actividad cerebral está casi baja. Está bajísima. Pregúntale eso. Hasta me da una sensación a mí en la garganta cuando escucho eso. ¿Viste que a mí me da vómito todo? ¿Qué plan le gustaría? ¿Por qué tenés acá? ¿Qué plan le gustaría hacer? Pregúntale vos. No, no, porque no quiere hablar conmigo. Bueno, no ha visto. Casi vomita. Agustín, ¿qué plan tenés ganas de hacer con Nati? Bueno, no sé. ¿Te gustan los parques? Sí. Amor, ¿con quién hablas? No, con nadie. Con papá. Con papá por los asesores. ¿Cómo? ¿Quién? Con papá por los asesores, amor. Yo ahora voy. ¿Ah, y todo bien? Sí, anda para allá que ahora voy. Dale, amor, te espero. Casi me agarran. ¿Cómo casi me agarran? Casi me agarran el germo. Ay, pero tenés novia, no sabía. No, igual la tengo ahí cortita. ¿Cortita en qué sentido? Y, viste, ¿cómo te voy a tener a vos? No, uy. Yo creo que... Ay, a mí me gusta un poco, eh. Uy, Dios. No. Ay, no, no. No, no, no. No, 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 no son eructos. Es mi risa, es mi risa. Dejalo. Dejalo. Seguilo después vos, porque creo que se te va a durmar. Eh, ¿qué es lo que, o sea, te atrajo de mí o algo así? No sé, sé que suena rara la pregunta. Me encanta, Olga. Me encanta a vos, porque estás ahí. O sea, si sos vos, o Juli, o... ¿Cómo? O las chicas nuevas, Agos, o Agus, la operadora, o incluso Nico de Menó cuando saltó el rodete arriba, yo cualquiera de ustedes me los recojo, porque... Bueno. Eh, nada, amo el humor que tiene. Che, Juli, ¿de dónde salió esta persona, el número? Nos llamó. Pero llamó, capaz fue alguien... Pero nos dijo, soy Agustín, quiero hablar con Nasti. Y bueno, pero puede ser un falso. Él era recontra de... Te mando una foto, te mando una foto. No me parece. Mirá la dulzura de él. Yo quiero chequear si el teléfono es el mismo. Te mando una foto. O sea, nunca hicieron algo tan dulce por mí, literal, y de repente tiene esa risa de foca, y me eructa en la cara, y tiene novia. Escuchándolo ahora... No, perdón, no es un elupto, es mi visa, es mi visa. No, Juli, en serio, ¿dónde salió? Que llamó él, quiero chequear si es el mismo número. Ah, chequeo. Perdón, pero no, no. A ver, pasaré, Juli. Tenía muchas ganas de hablar con vos. Te vas a coger a Nati Jota. Me vas a coger a Nati Jota. Te vas a coger a Nati Jota. No, chicos, no, no es el mismo número. No, cortale. No, no, no. Porro. Si quieren romper mi única historia de amor que casi tengo. Aparte es redulce. Ese chico que va, que se pone nervioso para colgar el cartel. ¿Vos pensás que puede ser ese horror que llamó? ¿Y el tirito que se tomó caminando para el auto? No se tomó ningún tirito. Ah, no, no. ¿Qué fue eso que hizo con la mano cuando...? No hizo nada con la mano. Cruzó por la mitad de la calle, que no es lo mejor, pero bueno. Era Sebi cuando estaba actuando. Sí, más o menos. Ah, era Sebi. Bueno, los de afuera que lo vieron le dan el ok, el visto bueno. ¿Los saludó a ustedes? No. No dijo hola. Pero porque se pone nervioso. Saturno, ¿vos qué pensás? ¿Te copa para mí o más o menos el chico? Bueno. ¿Te gusta? Haceme con la mano, Saturno, porque no tenemos mica afuera. ¿Hacé así o así? Para abajo. Ay, Saturno. ¿Por qué no me lo banca Saturno? Saturno es como muy celoso de mi Saturno. Sí, es muy celoso. Saturno me quiere cuidar. Tal vez te quiero otra cosa. Cuidar. Ay, bueno, chicos, esto seguirá. Pará, vamos. No. Vamos a darle el tip a Agustín. ¿Te gustó o no te gustó? Más o menos. Sí. ¿Quién? Agustín. ¿En la llamada? Sí. No era Agustín, nene. Ya nos dimos cuenta que no coincidía el número y era un fake, fail, fake, fail. Un chico que se quiso aprovechar de la vulnerabilidad de nadie. Sí, que estoy como recontra sensible y... Es feo. No, lo que digo es que le quiero dar el tip a Agustín. Es feo. Porque a Agustín le venimos dando muchas pistas de lo que tiene que hacer. Casi que le decimos lo que tiene que hacer. No, pará, esto se lo reganó, boludo. No, le dijeron trae un chocolate. Cinco lucas a ese kinder. Lo de la birra. Ah, dijo lo del chocolate. Cinco lucas a ese kinder. Pero lo de la birra fue de él, la respuesta fue de él y fue ingeniosa. Fue bien, y trajo el chocolate. Pero ahora la pista que le damos es que no pase mañana. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya es mucho, o sea, yo le voy a esperar, claro, tiene que esperar el mensaje de Nati. Ahora ya está, claro. Igual a mí me encanta que te haya dejado el celular, que es mucho más directo que un Instagram, por ejemplo. Ay, chico, pero yo me siento como medio una... No, recontra, tenés que escribir. Me siento una troll y frontal. No, no, las mejores historias de amor empiezan así. Con una troll y frontal, ¿de verdad? Exacto. Tipo, hola, soy Nati. ¿Qué le escribo? Recontra, Nati. Hola, soy Nati. Sí, hola, soy Nati. Hola, soy Nati. Ah, ya vas a aprender hoy a chamullar, ¿no? Dale, Natuti, dale. No, no, te hiciste nunca nadie. Llegamos a entrar los DM y hay una de vistos. Pero, por ejemplo, los amigos de Agustín todos saben que está viniendo y él les va a contarme escribir. Pero obvio, ¿verdad? ¿Le va a hacer escribir yo? Es alta historia. Yes. Es alta historia. Mirá si prospera todavía más esa alta historia. Va a ser lo mismo que estás haciendo vos. Sí, pero con tus amigos. Sólo que sin estar al aire. Todas Todas re banco esta historia Hay todas ahí Agus, vos también Sí, Agus también Todas Rami, vos Son todas iguales Sí, yo lo re banco también Hoy para mí estuvo muy bien Y sentí que vino como a ponerlo en final A esta situación de ir y vuelta De carteritos Como que Lo cerró bien Mañana se casan en vivo Dimos con la tienda Se hizo cargo Se hizo cargo que es una situación difícil La del pibe también Está re expuesto Yo porque Yo al segundo cartel No paso nunca más Así como vi que escaló Se cambió de gimnasio Me voy a la mierda No vuelvo más El cartel de Nati ayer Era como para continuar Con la conversación No sé cuánto tiempo más ¿A dónde vas todos los días? Era para que A trabajar Y así que dure meses Es que se acuerdan Que en una época No sé si se acuerdan De tipo chatear en el colegio Por escrito ¿No lo hacían? Agarraba una hoja Y ponía Ya estoy re aburrida Le pasaba Yo también No sé qué Para mí era eso Pero él lo cortó Porque ya tenemos 30 años Está bien cortado Él tiene 29 como yo Está bien cortado Está bien cortado Bueno, ¿cómo es el mensaje? Hola, soy Nati Hola, soy Nati No, pero después Al momento hay que decir Ja, ja, qué gracioso todo Ah, perdón Perdón que te expuse así Algo así de decir o no Él se ha chido eso No Perdón que te expuse así Pero te quiero comer Entre dos pancitos No, no, no Julieta no Poco menos Perdón que te dije viejo Perdón que te dije viejo Pero parecés más grande que yo Sí Pero viejo me pones Estás muy bien No voy a remarcar Estás muy bien Estás divino Después de reírte No, pero él no era Era un estafador Que me quiso destruir el sueño Casado Un estafador casado Que decían Cogite a Nati J Que debe haber pasado tantas veces Tantas veces Que alguien le diga Te vas a coger a Nati J Debe haber cedido Y después Y me cogieron Ya de una vez Cuando sales a birra Bien Nati Cae más fina Cae más de la negra Es lo que hay Sabemos que hacer rendir tus pesos No es tarea sencilla Pero Cocos Capital Lo hace más fácil Gracias a ello Podés comprar y vender dólar MEP, acciones y CDRs Y mucho más Sin comisiones Podés potenciar tus ahorros En pocos clics Solamente necesitas Descargarte la app Cocos Capital Abrir tu cuenta 100% digital Y empezar a operar Invertir es para todos Y Cocos Capital Es fácil, inclusivo y seguro Sí, está bueno Porque yo además De que uso Cocos Realmente parece que no Y es el tema Que decimos siempre Educación financiera Pero teniendo el país Que tenemos Y la inflación que tenemos Ey, yo necesito hacer eso Pero no entiendo ¿Qué hago? Hay que cualquier cosa Que reserve un poquito de valor Que no sea pesos Parece una boludez Pero yo no sé Por decirte un ejemplo Yo tenía que pagar algo Un impuesto en marzo Y agarré la misma plata Que valía el impuesto Y la puse en un plazo fijo Que no es algo Que pueda ser Cocos Justamente Pero sí, tienes fondos Como una inversión No sé bien Pero lo puse en un plazo fijo Y entonces en marzo Cuando salga esa plata Voy a cobrar Voy a tener la plata Para pagar el impuesto Más un pequeño interés Cualquier cosa Porque todo pierde valor Muy rápido ¿Vos pensás que Agus hace eso? Yo pienso que Agus ¿A qué se dedica para vos? ¿De qué tenía pinta? Tiene pinta de vestirse bien Para trabajar Ay, me encanta Tiene pinta de bien No, porque no está vestido así No, no Por eso Pero viene del gimnasio Y ya se bañó Para mí iba directo a trabajar así No, va así En remera y bermudas Sí, para mí sí ¿Eh? ¿Nadie trabaja en remera y bermudas? Para mí Sí, obvio Todos ellos Se viven Nosotros Estos son unos Vos también Bueno, pará ¿Qué te pasa? Bueno, tenés gin Pero a veces te ponés cortos Muy poco Pero porque no te gustan No, voy a venir Mañana vengo en short de boca No, porque sos extremista Ponete una bermuda linda Vas O en gin o short de boca Y dale, dale, dale Sí, amigo Pero tenés que obtener un gris De una bermudita de gin Pero pará Mañana en Maya O sea Ah, mañana en... Mañana en playa Mañana vamos a tener una playa En la esquina de Olga Mañana vamos a tener una playa En la esquina de Olga Vamos a terminar el programa En playa, en Vicaina Con... Con... ¿Cómo se llama? Va a suceder, ¿no? Vamos a tener una playa Vamos a llenar de arena Le dijiste ¿Tenemos un bañero? Tenemos un bañero ¿Tenemos sombrillas? Tenemos reposeras ¿Tenemos reposeras? Tenemos todo Tenemos hasta para acá Castillitos ¿Tenemos agua? ¿Para hacer una pileta? Sí, tenemos pileta ¿Tenemos música en vivo? Licuados ¿Tenemos licuados? Tenemos ¿Sabés qué? Anunciamos lo que... Homero, ¿dónde está? En el baño ¡Qué hijo de puta! ¿Qué querés? No, porque quiero saber Si vamos a anunciar Lo que va a pasar mañana con Homero Para mí no ¿No? Sorpresa ¿Puedo decir que es sorpresa? ¿Qué va a pasar mañana con Homero? Mañana vamos a hacer algo con Homero Ay, no lo vi bien Ah, ya me acordé, ya me acordé Sí, me encanta Ay, es sorpresa Es sorpresa Yo creo que hay que decirlo Ahora cuando vuelvo Homero Lo que el corazón de usted Pero bueno, mañana vamos a hacer playita Así que Santi, si volvés mañana Vamos a tener una playita Que al finalizar el programa Venís en mi caina ¿Qué más vamos a tener? Si quieras vengan mi caina Licuados, arena ¿Qué más? Mucha teta, mucha teta Mucha teta Eh, música Música de verano Música de verano ¡Berni, viste lo que pasó! ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Fue mucho mejor de lo que nos imaginamos Sí, porque ayer tenés con Bernie y charlábamos Y le digo ¿Vos qué mensaje, chico? ¿Qué pasa? ¿Y vos qué contás? ¿Te gustó lo que hizo? Encantó Estuvo bien el mensaje Era como lo que queríamos Pero le decimos que no tiene que venir más o no No, 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 ya está Ahora vos tenés que pasar a WhatsApp ¿Y qué le digo? De hecho yo le escribiría ahora No, no, Bernarda, no Se lo dije ¿Vos por qué querés que escribí en vivo, hija de... No, no, pero también queda como que fue acá, ¿entendés? Como que si le escribís a la tarde en tu casa es como que... Es rarí Ah No, para mí está, o sea... Pero si le escribo acá no lo pensé bien Tengo que pensar bien No, no pienses tanto Mándales ya un mensaje Hola, soy Natuti Ay, me da nervio Pero quiero ver si tiene foto Pasame el... Uy, a ver la foto Lo quiero guardar, a ver Toma, ideal ¿Qué querés? Un hola, soy Nati Agendame, tipo, ponele agendame Y hablamos después a la tarde o... Voy a poner Agustín Mucho texto Esquina Olga Mucho texto, pará Ponele bombón Esquina Olga Agustín Es feo el... Ay, Agustín Esquina Olga es horrible Chico Misterioso, es verdad Agustín, Chico Misterioso Para mí ponele solo hola A ver si sabe que sos vos Claro, se anda tirando por todos los canales de streaming Pará Dicen que a Mami también le llegó Ponele unas manitos aplaudiendo Un sticker, algo así No tanto texto No, se calman Paren que lo guardo Ay, qué bárbaro una historia de amor, eh Una historia de amor analógica Para todos los que dicen Para todos los que dicen Que el mundo ya no tiene esto Que el mundo ya no tiene reservas amorosas Que la gente ya no se entrega a las experiencias Acá tenés un chico Viniendo a la esquina de una radio Un chico que gusta a otra chica Sí, a ver si se encuentra el amor verdadero a través de cartas Rami, deja de guardarme cuando vengo de coger Y me cogieron ¿Lo agendaste a ver la foto? No, no tiene Me gusta eso No se le ve la foto ¿Y qué tiene en el estado de Whatsapp? Y creo que no se debe poder ver nada No, no veo nada ¿Qué tiene en el estado de Whatsapp? ¿Viva la libertad, carajo? No, no, te imaginas No, le voy a mandar después No, mandale No, mandale ahora No, porque aparece ahora que sigo el chiste Y ya No, no, no De repente La foto de Tamara La foto de Tamara Ay, perdón, no era para vos Me confundí No, no, me da vergüenza No sé qué ponerle No quiero que parezca que estoy jodiendo Aunque en el fondo capaz Estoy jodiendo ¿Estoy jodiendo? No estás jodiendo Cada vez Para mí no estás jodiendo Nati, dale Si estás hablando ayer en la cena con Bernie No estás jodiendo No sé qué ponerte Así que quizás me la pones vos No, es un montón Y me cogieron Para mí igual es válido Chicos, yo no quiero algo sexual Yo siento que es el chico Juli Pero todo acá te entra por los ojos primero ¿Cómo no vas a ser sexual? No, pero me parece re dulce todo Yo tengo una novelita en mi cabeza ¿O no? Bueno, concretá esa novelita Hay algo de novelita No, pero hay algo de todo el pack No, bueno, pero es como que Si el pibe no tuviera Hay otros varones que vos sentís Que tipo, te cogen y O sea, como que digo Otro varones que si este me quiere Perdón, señora Perdón, perdón Dije una palabrota Vamos a decir algo Vamos a decir algo que hay que decirlo Este parece como más amoroso El pibe parece divino Y está todo bien Y ojalá prospere Ahora Estamos acá Porque tiene los bíceps del tamaño de esta camarita También Digamos ¿Tiene bíceps? El pibe es lindo No le vi los bíceps Es lindo Es fachero Tiene onda Lo que sea Digo Los ojos ¿Triangulito? Sí ¿Triangulito? 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 Aparte, Nati, mirá tu cara en el video cuando pasa O sea, lo miraste ahí al Hiciste un gesto como Sí, existe un gesto de Pero este Con papitas pie El cable, Nati, no El cable no tiene la culpa No, no, el cable no Ay, perdón Juan yendo a su Los tres Juanes que vemos pasar cada mañana Juan uno que va a entrenar Juan dos que vuelve de entrenar Y Juan tres que sale a trabajar todos facheros Todos facherísimos Te queremos, Juan Lo saludaste a Saturno Te vi que estabas hablando Somos compitos Som Brodies Som Brodies con Saturno Ok, te queremos, Juan Que tengas un lindo día de trabajo Chau Chau, Juancito Chau, Juancito Chau, quiero que haya un mica afuera Bueno Yo quiero Va a ver Porque a veces, viste Como que es Yo quiero justicia social Que haya ahí como re ¿Qué querés vos? Justicia social Muy bien, vamos a hablar entonces Dale Le damos la bienvenida a Diego Iglesias Para hablar un poco de lo que pasó ayer El paro de la CGT Welcome Salito Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido ¿Cómo estás? Acá Acá, perfecto Y me cogieron ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Excelente Ahora que estoy con ustedes Ay, bueno, muchas gracias por venir Bastante mejor Un placer No, siempre es lindo charlar con vos No se esclarece mucho la data Así que muchas gracias nuevamente por estar acá Un placer Como tenés que sigamos todo el tiempo así Agradeciéndonos mucho No, gracias a vos Viste que a veces se hace largo Capaz yo lo hago muy largo Pero está bien porque es gentil Yo lo siento Uno te siente cómodo Boludos, qué bueno que pudiste venir hoy acá No, la verdad que para mí es muy importante Muy importante Además yo pensaba Ayer Pasaron cosas Hubo novedades Claro Y decía Qué ganas de que pueda venir Diego Iglesias A explicarnos Así que gracias Bueno, vos fijate lo que son los sincronismos Porque yo en ese mismo momento Mientras vos pensabas Pantalla partida Yo estaba en mi casa diciendo Qué lindo con todas las cosas que pasaron Poder pasar por Olga Y contar a los chicos un poco la actualidad Y qué bueno que pudieron coincidir Dos tiempos Y que vos estás ahora acá Para poder hacer este repaso Bueno, es la magia de la vida cotidiana, ¿no? Qué lindo Por mí No, hablando en serio Sí, por mí también ya está De verdad, yo a veces capaz Quedo como muy larguera Pero de verdad Me pone contenta que estés A mí me pone muy contento venir Y lo digo de verdad A mí me pone contento Que a vos te pongas contenta que venga Y te pone contento Yo lo quiero decir de verdad, Río Yo lo digo en serio Yo también Lo que pasa es que Egan no quiere mostrar sus sentimientos Vos te escondés en el humor Para no mostrar tus sentimientos reales El viejo truco Me pone contento Que ustedes reconozcan eso en mí Ah, eso es lindo, ¿ves? Eso es lindo Me voy a morir ¿Qué pasó ayer? De todo Como dice la película Por donde quieren arrancar Por donde vos quieras arrancar Por donde quieras Bueno, por un lado Estuvo lo del paro La movilización Convocada por la CGT La CTA El peronismo La izquierda Que buscó dar una demostración De fuerza en las calles Para intentar impedir Que mi ley avance Con varias de las reformas Que está llevando adelante Es el despliegue más grande Que tiene hoy, digamos El movimiento obrero organizado Sí Era todo lo que hay Sí, sí A ver, ahí después Ingresan las interpretaciones Yo considero que fue masiva Pero cada uno Podrá hacer su interpretación ¿Te sabe un número? Bueno, depende La CGT Oficialmente habló De un millón y medio De personas Pero en todo el país Porque vieron que hubo marchas Por ejemplo En lugares como Mar del Plata Como Bariloche Como Rosario Donde hubo mucha gente Además del epicentro No, por lo general No, por lo general no Ha habido otros casos también Porque esto se coordina A nivel nacional De hecho el paro Era nacional Pero ayer me parece Que en términos de movilización Fue relevante Para el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Que lo hace a través De la policía De la ciudad Hubo 80 mil personas En el epicentro Que es el congreso Para Patricia Bullrich Que te tira el número Para abajo Hubo 40 mil Sí, hoy la escuché Las guerras de cifras Digamos Me parece que Lo importante acá es Sí, pero ayer con Juan Hablábamos Bueno, qué sería Un éxito Del paro Y hablaba de Bueno, 250 mil personas Estaba bien Sí, algo así Y no sé Pero para mí la pregunta es Qué debería O sea Más allá de los números Sí Cómo se hubiera medido Ese éxito Y qué realmente Claro Y qué debería haber pasado O qué número Tendría que haber realmente Porque yo no sentí Más allá de que Sí me pareció masiva No sentí que generó A priori Tal vez yo no lo sé Demasiada presión Claro, ninguna presión O ningún movimiento Que ya no estaba sucediendo Igualmente Por su propio Por su propio Sí, una expresión De descontento Que ya se olía Se sentía Me parece que ahí Ya ingresa La cuestión interpretativa De acuerdo a cada uno Porque si vos hablás Con el gobierno Desde el gobierno Estaban relativamente conformes Porque le bajan El precio a la movilización Le bajan el precio al paro Y además consideran Que tienen un enemigo Un chivo expiatorio Que está deslegitimado Por un sector de la sociedad Que a su vez es votante Del gobierno Que lo tienen ahí En las calles Y visibilizando Como que todo se confirmó Cada uno confirmó Exactamente Y por otro lado Vos tenés a la CGT Al peronismo A todos los que participaron Diciendo Che mirá Nosotros de ayer En enero A un mes A un mes del gobierno Ya te hicimos una marcha Y una movilización Muy masiva Es decir Nosotros tenemos Yo te avisé Tenemos la capacidad De movilizar Tenemos la capacidad De expresar Nuestros descontentos En la calle Vos sabés que Lo que está pasando ahora La disputa que hay En estos momentos Porque el gobierno Uno tiene que dividirlo En tres etapas En este mes En cuanto a las medidas Con las que ha avanzado Y ha intentado Llevar adelante Sus políticas Uno Es el día Que habló El Totito Caputo El día que Declaró La devaluación Del 100% ¿Se acuerdan Ese mensaje grabado? Sí Después lo segundo Que vino Fue el Mega DNU Que después si quieren Charlamos un poco de eso Porque hay novedades Y lo tercero La ley Omnibus Bueno Esos tres Esas tres decisiones Fundamentales La forma de contrarrestarlo Se juega en tres lugares Se juega en la calle Se juega en el Congreso Y se juega en la justicia En esos tres lugares En paralelo Se van disputando La relación de fuerzas Porque en definitiva Para entender la política Hay que entender Que siempre es relación de fuerzas Es un sector Contra otro sector Que puede aglutinar A varios a su vez Y lo que están haciendo Es con esa Muestra de fuerzas En el Congreso Donde el gobierno Está en clara Situación de debilidad En la justicia Donde habrá fallos favorables Para el gobierno Y habrá fallos en contra Y en la calle A partir del poder De apoyo al gobierno O de protesta En contra Como sucedió en el día de ayer Digo Para ver la película entera Me parece que hay que ver Y ubicarse En esos tres lugares Ahí se está disputando Lo que está pasando ahora Con el gobierno Que quiere avanzar Y que tiene frenos Y bueno ¿Por dónde pasa? Porque digamos Creo que es un gobierno Que si bien Mi ley A diferencia de Supongamos Macri Es una persona Que tuvo movilizaciones Masivas que lo acompañaron Y tuvo presencia En la calle Yo creo que es un gobierno Que partía De una premisa Posible Que es bueno La calle tal vez No va a ser el lugar Donde defendamos lo nuestro El Congreso Que parecía Un lugar de debilidad Por ahora No siento Que les esté Costando Lo que creí Que les podía costar A priori Y la justicia Viene repartido Salieron un par De fallos en contra Salieron un par De fallos a favor Entonces ¿Cómo viene En esa repartija De poder? Me parece que A ver Primero lo de la calle Es una incógnita En cuanto a Cuál puede ser La capacidad De movilización Del gobierno En caso de que Requiera apoyo En las calles Eso para mí Es un interrogante ¿En qué punto Se puede necesitar Ese apoyo? ¿Para mostrarle A quién y para qué? Bueno Para mostrarle A sus adversarios políticos En este caso Sería a la oposición Encabezada por el peronismo A pesar de que Las medidas Son complicadas Para muchos sectores Tienen apoyo Que tienen el apoyo ¿Vos crees que lo tienen Todavía? Yo creo que sí Yo creo que hay un sector Importante de la sociedad Que a pesar de estar Siendo perjudicado En el bolsillo De manera clara Como todos Las encuestas Sigan creyendo en el proyecto Las encuestas Le dan al gobierno Lo que no le dieron Por ahora Es esa luna de miel De la que se habla Del principio de los gobiernos Pero sí las encuestas Dan cierta sensación De voluntad De ver qué pasa Por lo menos Claro Me parece que hay Una cuestión de esperanza Y una cuestión de fe Y contra el acto de fe No hay mucho que hacer Obvio De un sector importante De la sociedad Que frente a lo que fueron Los gobiernos anteriores Yo diría En particularmente La enorme frustración Que tuvo mucha gente Con el gobierno de Macri Y la enorme frustración Que tuvo mucha gente Con el gobierno del peronismo Encabezado por Alberto Fernández Ahora Después de tanto periodo De frustración Buscaron una salida En algo que viniera A romper un montón de cosas Romper para mejorar Obviamente Y están con Y están con esa esperanza Y están con esa esperanza Como Sí Que afectan A corto plazo El bolsillo De todo el mundo Y que aún así La gente lo siga bancando Digo Yo veo Que eso demuestra mucho La frustración Con la que se venía Porque vos estás Realmente Te sale un huevo todo El doble que antes O mucho más Ganás lo mismo Y seguís creyendo en eso De lo mal que veníamos antes Como para que vos sigas Que banques eso Y tenga fe En otro momento La primera que aumenta Un poco Ya lo puteas Obvio Hay algo que el gobierno Logró muy bien para mí Y que yo siempre Le tengo como Una especie de relación De respeto y odio Que es la comunicación Viste Porque parece que la comunicación Tiene poder infinito Pero la realidad Mata todo Pero sí es cierto Que el gobierno Logró Que entre muy bien El discurso De esto era inevitable Ese discurso Hoy No tiene un adversario Discursivo Concreto No hay una propuesta Discursiva Que parezca Que pueda Con argumentos sólidos Transmitir Y convencer De que esto De que había otro camino Entonces eso funciona Y hoy funciona Como sostén Lo que pasa es que yo creo Que la comunicación Es finita en el sentido De si vamos a vivir mal Durante dos años más En un momento No vas a poder Seguir diciendo Pero al día de hoy Que también va muy poquito tiempo Hay que decirlo Es un sostén Muy grande De sentido Para un gobierno Que dice Esto no había Otra alternativa Esto es lo que había que hacer Y por más que esté mal Era inevitable Entonces Pero para seguir Bueno ¿Cuál es la situación Pos paro De la ley ómnibus De los DNU? ¿En qué anda todo eso? ¿Se modifica en algo? Ahora dijeron Se movilizó un montón de gente Bueno Esto lo ajustamos Digo ¿En qué modifica así En lo fáctico, literal? Bueno La intención De quienes movilizaron ayer Es de condicionar A los diputados Que están teniendo Mayor vínculo de diálogo Con el gobierno Y que están negociando Es decir Mostrarles Che Acá hay un sector importante De la sociedad Que se está oponiendo A las políticas públicas Que está llevando adelante Unificar a los diputados No de la libertad de avanza Sino a los que están más A todos los que están en el medio Exactamente A todo lo que es oposición Que algunos adherirán Y otros no O sea Cumple doble función La movilización de ayer Por un lado Unificar a los sectores opositores Más duros contra el gobierno Y a su vez También mandar un mensaje al Congreso Por eso fue en el Congreso El acto central del día de ayer ¿Y realmente algún gobernador Perdón Algún diputado De las provincias ¿Se siente interpelado Por una movilización como la de ayer? No Me parece que simplemente Es la demostración De que se puede Que hay un sector Que está dispuesto a en la calle O ponerse a las políticas De este gobierno Me parece que es eso Lo que pasa en el Congreso Se define por otra cosa Bien Se define por Un montón de intereses contrapuestos Que ahí aparecen Gobernadores Aparecen empresas Aparecen Bueno Los propios bloques Con sus distintas miradas ¿Y en qué viene ahora? O sea ¿Cuál es la situación De la ley Omnibus? ¿Cuál es la negociación hoy? Bueno El gobierno está en una situación De total debilidad En el Congreso Piensen ustedes Que tiene solamente 37 diputados Vos para tener quórum Y para poder sesionar Y para poder sacar un proyecto Necesitas 129 Claro El gobierno solamente Puede hacer eso Con el apoyo De la Unión Cívica Radical Con el apoyo De Hacemos Coalición Federal Que es el partido O el espacio político Que hoy está presidiendo Miguel Ángel Pichetto Que recuperó una centralidad Inesperadísima Impresionante Siempre vivo Pichetto es Frank Underwood Realmente Porque lo que tiene Pichetto Con el Congreso Es una habilidad única A mí es un personaje A mí es un personaje A mí que me gusta mucho A mí llega presidente En un momento O sea Ese tipo de personas En un momento Pero ¿sabes qué? Presidente Nunca le fue bien electoralmente No, nunca 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 Pero es increíble Como un tipo Que hace 5 minutos Había chocado su carrera política Logró tener ahora Una centralidad Todo gira alrededor de Pichetto Y vos decís Pichetto Pero porque es un profesional De la política Es un profesional A Pichetto Es un profesional total Yo soy un tipo Que disiento en muchas cosas Con él Pero que respeto Y admiro en términos de política Es una bestia Es un tipo muy hábil Muy hábil A los que les gusta la política Hablar o ver un tipo Como Pichetto Siempre es interesante Por más de que no De que no conocías con él No es un tipo Que tenga tanto enemigo ¿O no? Sí gente que no puede Que puede no opinar como él Adversario Adversario Pero no enemigo No, tiene adversarios políticos Tal vez no genere enemigos Es re político old school Es re la política Sí, sí, sí Ahora decía Tenés UCR Tenés Hacemos Coalición Federal Y tenés el PRO De esos tres El que más alineado Está con la Libertad Avanza Y el que menos resistencia Le genera Y hasta por momentos Parece que tienen más cosas De ganas de votar Que la Libertad Avanza Es el PRO ¿Y cuántos son? Y el PRO son un poquito Más de 30 Claro, de dónde te falta una bocha No, por eso Necesitas a la UCR Y necesitás Hacemos Coalición Federal ¿Qué Lustó dijo Hace unos días El PRO está cogobernando? Él dijo Ya no es Bueno Con la coalición En parte tiene razón ¿No? Porque Patricia Burlich Está en el gobierno Está puto Y entonces Ahí tiene un punto de razón La pasa que Para entender esto Digo Así como hay que entender Que la Libertad Avanza Necesita construir Con un montón de otros sectores La posibilidad De avanzar Con la ley ómnibus En el Congreso Sin ellos no puede Si no negocia con ellos No puede También hay que entender Otras cuestiones Y es que al interior De cada espacio político En un tiempo como este Donde hay mucha crisis De representatividad Donde no están claros Los liderazgos Al interior de cada espacio Hay disputas Entonces La UCR No es que la UCR Unificada Con una sola línea política Vos tenés A Rodrigo de Loredo Que tiene mucha más sintonía Con Millet Con Macri Pero ahí se manejan Como bloque Digo alguna vez Una charla que tuvimos Acá con los chicos Que evidentemente Siempre se manejan Como bloque Pero quizás En esta situación Si o si se van a manejar Como bloque Capaz se van a romper Bueno Es probable que acá voten distinto Porque si vos vas a Andá a ver lo que pasó en chico Está lo que se llama El plenario de comisiones Un plenario de comisiones Para quien no entiende La dinámica parlamentaria Es un lugar Donde se reúnen En la previa A pasar al recinto del congreso Antes de tratar una ley La ley se discute En el plenario Ahí Lo que obtuvo ahora El oficialismo Es el dictamen de mayoría ¿Qué es el dictamen de mayoría? Es el paso previo Que vos necesitas Para poder tratar una ley En el congreso Si no lo lográs No pasa al congreso Si no lo lográs No pasa al recinto El oficialismo Consiguió ese dictamen Pero ¿Cómo lo consiguió? Lo consiguió De una manera muy endeble Porque tiene 20 votos De La libertad de avanza Y tiene 35 votos De Distintos espacios políticos UCR Hacemos Pro Que votaron en disidencia ¿Qué significa Que voten en disidencia? Que ya cuando eso Vaya al recinto Va a haber modificaciones ¿Se entiende? Va a haber O sea La ley Omnibus Tal cual la mandó El gobierno Primero Que ahora ya tiene Muchos menos artículos Tenía 600 y pico Ahora tiene un poco más de 500 Segundo Que hay muchos Que ya fueron cambiados De la ley original Pero eso ¿Qué lo hizo? Entre todos La negociación Es como bueno Esto lo sacamos Exacto Bueno está bien Dale Dicen O sea ¿Así es? Sí Es una discusión Es una negociación Con todos Entre todos Los representantes Entre sí En reuniones de rosca interna En reuniones Se ponen de acuerdo Me sorprende Que se pongan de acuerdo En algo No bueno Evidentemente sí No bueno Sí A ver Es la magia de la política En definitiva Lograr consensos Y lograr acuerdos Lo que pasa que a veces Es muy difícil Porque hay posiciones Que están muy encontradas En este momento La situación igual Sigue siendo muy tensa Porque ahora El gobierno Sigue negociando Porque no tiene los votos Para algunas cuestiones claves La ley es un mamotreto gigante Y una de las cuestiones Que se hace muy difícil Para todo el mundo Para todos los que estamos acá Para los que nos están viendo Y demás Es entender De qué estamos hablando Cuando hablamos De la ley de Omnibus Entonces Me parece que Lo importante es ir a la esencia Va allá de todo Lo que tiene la ley de Omnibus Que tiene un montón de cosas ¿Cuál es la esencia De la ley de Omnibus? Bueno, es parte de un proceso De una reforma radical Que mi ley quiere llevar adelante ¿Y qué es lo más importante Para mi ley En esa ley de Omnibus? Lo más importante De todo ahí Es el paquete fiscal Cuando hablamos De paquete fiscal Es lo que mi ley Quiere recortar De el presupuesto Recortar Y hacer un ajuste Para llegar a lo que Es muy importante Que es el déficit cero O yo no hablo muchas veces De eso Del déficit cero De alcanzar el déficit cero De que haya cero emisión Y demás ¿Por qué? Porque él Está convencido De que esa herramienta El déficit cero Es la posibilidad De bajar la inflación Él está convencido de eso ¿Está bien? Entonces para eso Necesita una herramienta ¿Cuál es la herramienta? La herramienta fiscal ¿Cómo la tiene que conseguir? La tiene que conseguir Con el Congreso El Congreso le tiene que aprobar Algunas cuestiones Vinculadas con lo fiscal Ahora El Congreso Hay muchas cuestiones De esas que no está de acuerdo Les digo un punto También lo de delegarle poderes Eso también parte Claro Por eso Los dos puntos son De toda la ley ómnibus Que es gigante Que tiene 1300 millones de cosas Y que todos terminamos mareados Cada vez que hablamos de eso Los dos más importantes Es la cuestión fiscal Y las delegaciones de facultades Ok La cuestión fiscal Está en disputa Estas son las dos cosas más ruidosas Eso es lo más importante Más conflictivo Es lo más importante De todo La cuestión fiscal Es porque ahí está Contenido lo que Mi ley quiere Para tratar de Llegar a su objetivo Que es el déficit fiscal cero Pero ahí le están diciendo Che, jubilaciones no Le están diciendo Así como vos querés Porque el gobierno No le quiere Es un recorte En las jubilaciones Es decir Claro Los jubilados ya venían Perdiendo con Macri Y venían perdiendo Con el gobierno De Alberto Fernández Sí Ahora Lo que se propone Es un guadañazo Un corte aún más grande De las jubilaciones Y los diputados Le están diciendo Che, no Esto no pasa Se lo están diciendo Los diputados de la UCR Se lo están diciendo Los diputados de Hacemos Y demás Entonces hay una disputa Ahí por las jubilaciones Para que los jubilados No paguen el costo Del ajuste Porque también Tenemos que hacer una pregunta Para entender Qué está pasando Vaya de las cosas pequeñas Y no perdernos en esto Lo que está pasando Es una disputa Es un conflicto Por quién paga el ajuste Claro Se viene un ajuste Se está ejecutando Ese ajuste ¿Quién lo paga? ¿Y lo paga en qué cuantía? Lo van a pagar los jubilados Lo van a pagar las empresas Lo van a pagar un poco cada uno Bueno, esa es la disputa Que se está dando Y el otro tema ¿Y quién lo paga por ahora? Y bueno, por ahora Lo está pagando la gente ¿Y algún sector de poder O más sobrado O más estudiante Exportador O algo Que esté también pagándolo? Bueno Algún sector que vos digas Bueno, para El campo también la pone Bueno O no sé Alguien Vos para llegar al déficit cero Que es el objetivo Recordemos Déficit cero Porque mi ley cree que con el déficit cero El día de mañana va a bajar la inflación Es el precio del problema argentina Vos para llegar al déficit cero Tenés que O recaudar más Y a la vez que recaudás más Ajustar Para llegar rápido al déficit cero Con eso llegás al déficit cero ¿No? Porque ¿Qué es el déficit? Recaudar más Gastar menos Es la diferencia entre lo que recaudás Y lo que gastás Claro, que no sea más lo que gastás Que lo que recaudás Exactamente Mi vida es el déficit Exactamente Vos vivís en déficit Mi online banking Claro Todos El hecho de tarjetear permanentemente Es vivir en déficit Es un claro déficit Claro, sí Tenés que ir al déficit cero, Mero Te va a costar mucho Pero tenés que tratar de hacerlo Ahora Lo que está haciendo el gobierno Y ahí entra lo que vos decís Es En el proyecto En el paquete fiscal Delegaciones y paquete fiscal En el paquete fiscal Está el tema de las retenciones Y ahí plantea la suba de retenciones A lo que es contrario A un gobierno libertario Que había prometido Que iba a bajar todos los impuestos Entonces ahora Los gobernadores Que se ven afectados Por la suba de retenciones Porque les jode las economías Porque más retenciones Es más impuestos Y les genera quilombo En cada una de las provincias El gobierno En el proyecto de ley que mandó Plantea la suba de retenciones Y la suba de retenciones ¿A qué sectores Serían las que sean Una recaudación Significa una recaudación Realmente importante Tenés dos sectores ahí Que están siendo perjudicados Ajá Uno es el agro Que igual Esa es una discusión interesante Porque vos decís Che pero pará A vos te dieron una devaluación Del 100% Claro Y vos sos un sector exportador Por lo tanto Lo que perdés en retenciones Ya vas a ganar mucho más Te lo están pagando en dólares ¿No? Pero creo que la más discutible Y la más polémica Igual los gobernadores No quieren ¿Eh? Sí, sí, sí Si vos me sacás Si vos me sacás las retenciones Yo voy a invertir más Voy a producir más Voy a traer más guita Y eso que vos me querés cobrar Por retenciones Yo te lo voy a devolver en producción Ahora Cosa que Como todo Es siempre discutible Porque la historia económica Del país muestra Que cuando el país crece Todos invierten más Y producen más Y cuando el país baja Y que eso no tiene una relación Estricta Ni con la suba Ni con la baja de impuestos Ahora, perdón A una pregunta Esto de la suba De las retenciones Para estos espacios Hay todo un sector De la oposición Que está a favor De esta parte Justamente Me imagino Tipo el peronismo O el generismo Bueno Es buena la pregunta Porque eso es increíble El peronismo históricamente Está Un sector importante Del peronismo Si te diría El kirchnerismo De algún sector más Está a favor De que el campo Pague retenciones Ahora se da La particularidad De que El peronismo Y el kirchnerismo Están en contra Básicamente De toda la ley Omnibus Pero con el exclusivo Tema de retenciones Al agro No tienen mayor inconveniente Claro Porque es algo Que siempre han reclamado Que han dicho Que lo habían logrado Y que después Se sacó el gobierno de Macri Y es una pelea Sí, en realidad Sí, pero después Lo volvió a poner Macri Es una pelea Histórica que tienen Es Macri 1 Y Macri 2 Viste Sí, claro El que saca el cepo El que pone el cepo Claro El que saca el impuesto Del campo El que lo vuelve a poner Sí, los gobiernos También es cierto Para hacer justos Con Macri De que van y vienen Muchas veces De acuerdo a las coyunturas Y demás Pero digo El tema de las retenciones Es un tema que Los diputados de la UCR Los que están más cerca De Los que dialogan con mi ley O que dialogan Con los espacios de mi ley La UCR Hacemos Pero no quieren retenciones Claro Porque los gobernadores No quieren retenciones Claro Ahora La retención más polémica Ahí son las retenciones Industriales Porque vos le estás poniendo 15% de retenciones A todos los productos Industriales Y lo que Ahí sí hay una queja Generalizada Es vos así Desalentás la industria Porque le está dando Un incentivo menor A la industria Porque le estás Achicando mucho Su margen de ganancia Entonces Ahí está centrada La discusión La discusión está centrada En la cuestión fiscal En particular El tema de retenciones Y jubilaciones Y acá en el tema Delegaciones Sí, lo que decías De la delegación Es que sería Bueno, eso es importante Entenderlo Las delegaciones Digamos, nosotros vivimos En un sistema En el cual tenés El poder legislativo El poder ejecutivo Y el poder judicial Eso está arreglado Que el poder legislativo Se encarga de un montón De cuestiones Que el poder ejecutivo En principio No puede hacer Salvo que El poder legislativo En su facultad De tal En el Congreso Le delegue Al poder ejecutivo Algunas capacidades ¿No? Esas son las delegaciones ¿Por qué son tan importantes Las delegaciones? Porque si el Congreso Le otorga Las delegaciones Que mi ley está pidiendo ¿Cuáles son? ¿Delegaciones para qué? Son nueve En total Por ejemplo Tenés Entre otras La previsional Hablando de jubilaciones Tenés la delegación previsional ¿Cuál es el miedo De los que están diciendo Che, no le demos Las delegaciones Es que Vos le podés frenar Las jubilaciones A mi ley En el Congreso Pero después Si vos le das La facultad Le delegás La cuestión previsional Mi ley El día de mañana Puede tomar decisiones De carácter previsional Es decir Puede tomar decisiones Sobre las jubilaciones Sin pasar por el Congreso Entonces Por eso es que Para el gobierno Y para mi ley Son tan importantes Las delegaciones Y esa va a ser Una discusión Muy interesante Cuando se sesione El día martes Porque ahí Está el punto central De lo que el gobierno Quiere El gobierno Quiere tener Mayores facultades Para poder definir Discrecionalmente Sobre un montón De áreas ¿Ya sucedió esto? Sí, sucedió ¿Cuándo? No con esta Siempre Siempre El Congreso Le delega facultades Al Poder Ejecutivo Para cuestiones específicas Como por ejemplo Sucedió con el gobierno De Alberto Fernández En época de pandemia El gobierno Tenía que tomar Muchas decisiones Vinculadas con Compra y venta O compra De un montón De insumos Y de medicamentos Y demás Y entonces Le delegaba Cuestiones Al gobierno De Alberto Fernández Lo que está pasando Ahora Y lo que se pone En cuestionamiento Es que Es demasiado Y demasiado junto Y demasiado rápido Y es durante un año Exactamente Y te hago una pregunta Vino que todo el tiempo Se habla de La CGT No le hizo paro En los últimos cuatro años Digo ¿Cuándo fue El último paro De la CGT? Al gobierno Mauricio Macri Bien ¿Y antes Le hizo alguno Al kirchnerismo Nunca? A Cristina Le hizo cinco Ah, cinco Cinco paros Le hizo a Cristina Por el impuesto A las ganancias ¿Y por qué En los últimos cuatro años No hizo? Porque el peronismo O sea Porque la base Del peronismo Es recostarse Sobre el movimiento Obrero sindicalizado ¿No? Y esa es la CGT Entonces tiene un vínculo Directo Y la CGT Con el gobierno De Alberto Fernández Tenía Una muy buena relación Una relación Muy fluida Y a pesar De la pérdida Del salario real Porque durante el gobierno De Alberto Fernández También hubo pérdida Del salario real Y se empezó A acelerar Un fenómeno Que antes no existía En la Argentina Que arranca con Mauricio Macri Pero se acelera Con Alberto Fernández Y es que Las personas Que trabajan Y que incluso Tienen un trabajo En blanco No les alcanza ¿No? Entonces ese fenómeno Es cierto Y ahí La CGT No movilizó A pesar de Algunas protestas Nunca movilizó Y nunca hizo un paro Ahora También es cierto Que lo que está pasando Ahora Es algo muy vertiginoso O sea Recién resumimos Muy sintéticamente La ley Omnibus Pero si vas al Mega DNU Que es la otra Es la otra El otro gran armado legal De mi ley Vos ahí tenés una reforma El DNU también está ahí trabado Sí Está todo igual Las dos cosas Como ahí Sí El DNU Es una facultad Que tiene el presidente Que dice A partir de hoy Esto tiene peso de ley Y saca un DNU ¿Está? Ese DNU Tiene dos caminos Uno es el camino De la justicia Que puede Frenarlo Y otro es el camino Del Congreso El Congreso tiene que Ratificar O rechazar el DNU ¿Está bien? Y las dos cámaras del Congreso Lo tienen que hacer Si rechazas solo una cámara Pasa Igual pasa Queda vigente el DNU Sí Hoy El DNU está vigente Sí Tiene peso de ley Ahora ¿Qué pasa? Por lo general En muchos casos No se aplica Porque hay mucha Inseguridad jurídica En tanto a que No se cree que el DNU Pueda efectivamente Quedar tal cual está Claro Por dos motivos El DNU tiene varios Entonces no se aplica Porque es medio dudoso Nada más Porque está dudoso Claro Está muy border Está muy border ¿Por qué está muy border? Entendamos esto rápido Para que se entienda Por qué está border El mega DNU Hoy Está vigente En términos formales Está vigente Salvo El capítulo 4 Del mega DNU ¿De qué habla el capítulo 4? Y esto tiene que ver Con lo que me preguntabas De la CGT Nati El capítulo 4 Es el de reforma laboral En el capítulo 4 Del mega DNU Se hizo una reforma laboral Muy profunda Por decreto Y eso Es lo que fue frenado Por la justicia Claro Eso Hay una medida cautelar Claro El capítulo 4 Hoy del DNU No está vigente No se puede aplicar O sea Lo que rige Son las leyes vigentes No el mega DNU ¿Nada más frenó la justicia De todo el DNU? No Por ahora nada más Hay varias denuncias Pero por ahora nada más Y por eso también tiene que ver Con que Lo que me preguntaban Preguntabas vos Nati Lo de la CGT Bueno La CGT también sale Si bien es cierto Que no hizo eso Con Alberto Fernández Pero ahora Le metieron Una reforma laboral Por decreto Que los afecta directamente A ellos Y a los trabajadores Que representan Entonces Eso explica O entiende Podés estar de acuerdo O no con la medida Pero explica un poco más El porqué del movimiento Dos cosas La primera Entonces la diferencia Digo para Porque se habla tanto La ley de unibus Está presentada Como una ley normal Y la están tratando Y el DNU Quiso ser Un DNU que se Para que se imponga de una Pero igual Tuvo ciertas dificultades Es una facultad del Ejecutivo El Ejecutivo legalmente Puede dictar Decretos de necesidad De urgencia Lo que pasa Que la singularidad De esto Es que tiene Muy extenso también Tiene más de 600 artículos El DNU Los DNU no son más puntuales Tipo Esto es urgente Exactamente Eso es lo que Cuando ustedes escuchan Lo escribió un chat GPT O ya estaba escrito Hace tres años Lo escribió alguien muy parecido Un chat GPT En cuanto a su emocionalidad Que es Federico Sturzenegger Sí, sí Pero digo Él era parte del equipo De Patricia Bullrich No, ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Sturzenegger no tiene jefe político Es un hombre que ha tenido Pasos por gestiones anteriores Y ha fracasado rotundamente En dos gestiones anteriores Y ahora Él Junto a un grupo De estudios jurídicos Encabezó Todo El armado De este proyecto Que después terminó Traduciéndose En Ley Omnibus Y en Mega DNU Que lo había Lo había hecho Y se lo había ofrecido Patricia Bullrich Y Patricia Bullrich Había aceptado que era para ella Es decir Si hubiera sido presidenta Patricia Bullrich Hubieran avanzado Por esta línea también O sea Si mi ley no se unía A Patricia Bullrich Esto entraba también Es que iba a estar Esta es su forma de gobernar Eso es lo que yo no termino de entender Porque parecen ideas Que vienen de otro partido Entraba también esto Porque Sturzenegger Lo había hecho Aparte de Bullrich Lo había hecho Sturzenegger no tiene jefe político Es su lucha Es su lucha Es una muy buena definición Es su lucha Él está en la suya Pero está bueno Lo que decís Porque efectivamente Es su lucha Porque Federico Sturzenegger Es un ultraliberal Que él lo que quiere Es la deregulación total De la economía Y en ese punto Coincide con mi ley Y es por eso que mi ley Le compra Si querés el combo Y va adelante con todo esto Diego para cerrar Sí Yo siento Digo vamos poco tiempo Hay algo que no se entiende Pregúntanme lo que quieran No, no Súper claro Eugenio Yo siento que Digo Dos cosas muy puntuales Muy trabadas Sí Porque es verdad Que no tiene tanta gente En el Congreso Bla, bla, bla ¿Será todo el gobierno así? Que cada cosa que proponga Porque de alguna manera Son cosas disruptivas Que él dijo que las iba a hacer Pero cada ley O cada cosa Va a ser como un montón de gente Diciendo no Para mí no Y todo Digo ¿Sucederá algo? ¿Se podrá hacer Algo así como más integral? ¿O todo va a ser como Bueno, un poco sí Un poco no Un poco sí Un poco no Esa pregunta es buenísima Y es la que se hacen Por ejemplo Los inversores extranjeros Claro Que ante la duda De si mi ley Puede llevar adelante De verdad Los cambios que está proponiendo Están guardados No vienen todavía Lo ven medio Y porque Como dijo la La presidenta del FMI La vez pasada Que dijo Si se logra Si se logra Puede llegar a parar La Argentina Pero lo dijo con una cara Como diciendo La verdad Hay que lograrlo Esto también No te puedo anticipar Qué va a pasar De lo que sí estoy seguro Es de que Si mi ley No cambia Cierta forma Que es muy Está muy encarnada en él Que es la de la Confrontación permanente Si mi ley No apuesta A una negociación Y a un mayor diálogo Con sectores Que lo pueden llegar a ayudar Como la UCR Como hacemos coalición federal Como el PRO Y demás Yo creo que sí Va a tener severos inconvenientes Para llevar adelante Lo que tiene que llevar adelante Porque le gusta o no le gusta A mi ley Estamos en un sistema republicano Hay instituciones Y hay cosas que tienen que pasar Por el congreso Y por más de que él se enoje Con el congreso De que los pute De que les diga chorro De que le diga coimeros Y de que muchas veces No quiera negociar Indefectiblemente Tiene que negociar Porque si no negocia Hay cosas que no van a salir Que además La verdad es que Los partidos opositores Se están mostrando Con mucha más permeabilidad De la que Pataloe Yo creí Muchísimo Al principio La UCR Mucho Que hizo todo el acting Que hizo cuando se rompió Con el acuerdo De Patricia Bullrich Pichetto Digo Ni hablar el PRO Que bueno Si además se confirma La idea de la cogobernabilidad Pero mismo Lustó Desde su lugar De decir El PRO está cogobernando Igualmente Él no está Oponiéndose Él dice Casi todas las reformas Las voy a acompañar De Loredo Digo Hay mucha gente De la oposición Que se muestra Disponible con mi ley Como para que Él esté tan inflexible No está pasando eso No No está pasando Y él Tiene esa cuestión Hay que entender también La personalidad de mi ley Mi ley Es un dogmático Entonces Los dogmáticos También generan Cierta fascinación En la sociedad Porque En una época Donde hay mucho descreimiento Vos necesitas creer en alguien Y alguien Que se muestra Con un acto de fe permanente Bueno A vos te genera también Cierto nivel de conexión Emocional Ahora Con ese dogmatismo Podrá haber tenido Conexión con la sociedad En determinado momento Pero esa conexión Con la sociedad Se puede romper Si las medidas Que seguís aplicando Generan un desgaste En tu vida cotidiana En términos económicos Y si además No podés avanzar En nada de lo que querés hacer En nada de lo relevante Porque no negociás Con quienes tenés que negociar Diego Un aplauso Gracias otra vez A ustedes Es un bocho Un placer hablar con vos Gracias a ustedes No quiero agradecer 15 veces No, gracias No, gracias por invitarme En serio No, no De verdad Pero ella le hace Para hacer un chiste Algo que yo le siento En mi corazón Yo lo digo también en serio Pero se escuda a él Dale duro Nati Diego, escúchame Sí, pero mirá Si quieres un chiste Mirá todas las cosas Que estaban pasando Y que uno no podía entender Y gracias a que pudiste venir Las pudimos hablar Pero te vayas ahí Pará que hay 10 minutos No te vayas ahora Pará, quedate ahí Ya está Yo no puedo creer que vos Entre que él te explica Como el país se cae a pedazos Vos estabas mirando La notita del pibe este Y poniéndote contenta Que me acordé Porque así es el amor, Homero El amor te aísla De la inflación El amor te aísla De los paros generales De la CGT La posibilidad de ser feliz Te separa De que te suban las retenciones Es verdad que cuando hay amor Todo lo otro No pasa nada No pasa nada Con amor te dicen ¿Cuánto vale este kinder? 7 lucas Estoy enamorado Te los pago Te los pagés poco 7 lucas El país vuela ¿Cuánto vale el amor? ¿Le vas a poner un número? Sí, sí ¿Y mi felicidad cuánto vale? ¿Eh? ¿Eh? Infinito vale Che, Homero Yo me estaba preguntando Sí ¿Anunciamos lo que vas a presentar mañana? ¿O lo que vas a presentar mañana? ¿O no? No ¿Ves que yo? Él es muy anunciero No, no, no Es la de gustan Le encantas anunciar Muy anunciero Che, man ¿Sabes quién me está volviendo loco? ¿De real? ¿De amor? El papá de Sevi ¿Qué pasó? Otra vez Que yo le di una Hablá de un segundo Cevita Él te dijo a vos Que yo te había dado una mala imagen Vos sos periodista Que estás construyendo una imagen Que no me favorece Que no es conveniente para vos Sí, lo llamó un día después del programa De hecho No sé si te sirve eso que te están haciendo Y me está mandando videos Me responsabiliza a mí No sé por qué Capaz que yo habría hecho el primer chiste Pero después todo el programa se subió al colectivo Sevi es un falopero No es que lo inventé yo Un poco lo inventaste vos Y lo profundizaste muchísimo vos En Soledad En la más profunda Soledad Sevi se prestó también Hubo momentos en los que participó de la broma Sí, sí Cuando sacó de la broma Para mí el humor funciona así Nadie le dice falopero un falopero de verdad No, obviamente Nadie Obviamente Nadie le dice No, te imaginas A Peña Eh, falopero Nada, nada El chiste funciona El chiste funciona porque se evita Claro Por eso no funcionaría con Y ahí decís un nombre Y le arruinás la carrera a alguien Y me está mandando video, brother No sé si vos le querés decir a él Que Porque tampoco es que te favorece tanto Pero está bien Pero para que te diga el padre Que lo cuida A mí me parece bien ¿Vos los podemos ver los videos Que te está mandando? Es el papá de Sevi No sé si O son muy ¿Eh? Ponelo Ponelo Es privado Es privado No, ponelo Uno A verlo A ver Uno solo Lo que tengo para la tarde, Sevi Mi hijo Sevi Quiere ser el mejor Está en todos los cosas Está bien ¿Por qué llora siempre Sevi? No me plata, hijo Por favor Que necesito comprar más Quiero comprar más Y dijo Sevi Que es el mejor El mejor De periodismo nacional Porque es un surman Un surman de habla ¡Mirá! ¡Mirá, hijo! ¡Mirá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡La tomes un montón! No, 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 eh... No sabía que era así el video. No lo expongas, homi. No sé qué querés que hagamos con esto. Realmente. O sea, es familia. Capaz no cuidamos nada. Nada, Sebi. Capaz al papá lo podemos cuidar un poco. ¿Por qué llora y te pide plata? Sí, porque llora tanto. Se emociona. Él es muy emocional siempre cuando está encenando y todo. Siempre llora y te pide plata. Es una persona sensible. Igual no lo reconozco acá, ¿no? Con el Mundial lloró y todo. Él es así. Ah, él es como que le reimpacta. ¿No te suena tanto? No sé, me parece que estamos exponiendo un poco. Yo pensé que lo estábamos cuidando Sebi, ahora estamos exponiendo Sebi al padre. Pobre papá de Sebi. Y entra tu papá en cualquier momento. No, mi papá no. ¿Vos lo sentís mal a tu papá últimamente? ¿Te está diciendo cuando se ven? No, no, no. El chabón está bien. Ah, está bien. Homero se está cargando dos carreras. Sí, es verdad. Un tipo con carreras. O sea, falta de una, dos. Una incipiente. Porque ya, bueno, recién estoy empezando. Ya voy como 20 en mi carrera igual. O sea, que fueron ayer. Hay todo un cementerio. ¿Querés viajar tranquilo? ¿Querés saber que siempre vas a tener a alguien para ayudarte? Llama o escribile a Quality. Son la mejor agencia de viajes en servicio. Responden rápido, te asesoran, te proponen y sobre todo te cuidan. Quality Travel, lo mejor del mundo. Muchas gracias. La leche en polvo que pierde. No, no, sí, sí. Sí, sí. No se juega con la comida. La leche en polvo que pierde el papá de Sebi cada que sale. Decime que te lo tomaste, aunque sea. Ay. Es literal. A un café. A un café. A un cafecito. Che, ¿se van a ir a Mar del Pérez? ¿Qué es? Dejen de hacerse los talados. Si ustedes me requieren a mí, acá se hacen los que no me quieren. Odio eso. Ay, acá nos hacemos los pibes que nos molestan las pibas, boludo. Qué pagotes. No, no, no. Vamos con amigas. No, yo. No, no, nosotros vamos. Se hacen. Se hacen, se hacen. Sí me aman. Nosotros nos juntamos mucho con amigas. Yo últimamente me junto más con amigas que amigos. Sí, ayer cenamos con... Yo cené con amigas. Sí. Hablando de mí. Ayer almorzamos juntos. Ayer almorzamos juntos con Homero. Le hice un asado al horno con papas y él, como es demasiado judío, trajo comida judía también. Además de que le hice un asado con papas. Pero, ¿qué onda esa comida? Increíble. ¿Qué onda? Increíble. Gelueni, la comida más rica del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Solo estoy diciendo que no se hagan los que no quieren ser mis amigos porque re quieren ser mis amigos porque en Punta del Este todo el tiempo me insistían para que salga con ustedes. No había mucha oferta en Punta del Este. No había mucha oferta en Punta del Este. Era vos o personas que hablaban de una manera que nosotros no entendíamos. Sí, yo una vez entré y estaba rata desnuda en el cuarto. Como que tampoco es que tenía como... Bueno, y al ayer me dijo... Qué abanico. Y al ayer me frenó al lado de mi auto con la baliza y me puso, por favor, ven a entrenar conmigo que me encantaba entrenar con vos. Y me pidió que vaya con él. No te das el anti. Típico de varón, tipo, ay, qué pesada. Y después andan llorando pidiendo compañía, boludo. Pero si vos no me das compañía. Yo ya te pedí. Sí, bueno, te di vuelta en la página. No, no diste vuelta en la página. ¿Te molesta que nos vayamos a Mar del Plata juntos? Sí, me molesta porque yo también me voy por mi lado porque voy a jugar un torneo de fútbol. ¿Y vos nos invitaste a Mar del Plata en tu viaje a Mar del Plata? No podemos ir con todo mi equipo de fútbol. ¿Y entonces? Yo solo le digo que nos veamos allá. Bueno, se puede, se puede, se puede. Me molesta en ese lugar que me ponen. El domingo, el día, cuando te te para la hermosana. Ni siquiera es que quiero juntarme con ustedes. Quiero que ustedes se quieran juntar conmigo y yo rechazarlo. Pero nosotros estamos como recontra con él todo el tiempo, boluda. ¿Qué te dije ayer? Que llamamos a Nati y bien llegamos. ¿No tenés una llamada perdida? Fíjate, llamá la hora. Tenés una llamada perdida. Tenés una llamada, tenés una llamada. Tenés una llamada perdida. La voy a buscar. La voy a buscar. La voy a buscar. El hijo de mi puta de Agustín. Esto es seguro, eh. ¿Cuánto? Ahí tenés el... Ahí está. Ahí está. Ay, ve que te llama todo el tiempo, te llama. Ah, debole, era por eso. Todo el tiempo. Bueno, después hablamos y lo arreglamos, dale. Ayer se dio una situación, que es un amigo decidió no venir a una cena de amigos para irse con una persona. ¿Qué persona? Alguien que... Porque si es alguien de una secta es preocupante. No, no, no. Si es con mi maestro. Porque cuando un amigo te dice, no, cena con el maestro. No, 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 no. Es terrible, yo ya lo viví. Es terrible. Con una chica de otro género. Que aparentemente están empezando a salir. ¿Es una chica y es de otro género? Sí. Musical, no. ¿Es de Corderoy? Sí. ¿Es un animal? Es un rock and roll. Es una chica. No entiendo. Es una chica. Una chica. Y él es un chico y le gustan las chicas. Se dio la primera situación en donde postergó al grupo para irse con su potencial vínculo. La pregunta es, ¿el grupo tiene que estar contento o tiene que estar triste? Y depende cuánto tiempo estaba él sin vínculos. ¿Y qué tanto lo deseaba? Porque si él es un latin lover que está todo el tiempo haciendo esto y es para cagarlo a pedo. No, y qué, perdón, ¿qué número de encuentro es con esa persona también? Claro. Nosotros nos ponemos muy contentos cuando un amigo que hace cuatro años viene soltero de pronto pega vínculos. Es como, wow, más así, no, andá con ella. De hecho te hacen al revés. Viste el amigo que le cuesta un poco y te dicen como, no, no, mejor le cancelo a ella y cena con usted. Vos tipo, no andá. No, 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 andá. Para mí hay muchos factores, tipo, qué tanto él deseaba ese tipo de situación. Él estaba esperando ese tipo de situación. Qué tan seguido hace eso, porque si cada dos semanas se engancha y lo cuelga a los pibes, no da. Pero si en general siempre está... No, hace mucho que no se enganchaba. Para mí ya no da ser el amigo G de reclamón, para mí. Para el grupo fue duro el momento. Una baja. Que despreció la... ¿Qué? Que se vayan a la puta que los parió. ¿Cómo? Que está buena, le está preguntando si está buena. No, no, no seas poco de construida. No, no, no seas poco de construida. Es tu abuela, pregunto. Es tu abuela. Es tu abuela, le preguntaba yo. Es barbera. Si está buena. ¿Es barbera? No pregunte nada, no hay frases. Le hiciste el gesto, está bueno. Te mando, le hiciste. Hiciste así, yo te vi. No. Sí, hiciste así y así. Hiciste como Nati cuando pasó Agustín. Sí. Hiciste así. Corte Nati, una pa' allá y otra pa' allá. No, no. Banda. No hable de mi teta. Homero. Son las primeras, son las tetas más kirchneritas del país. No son así mis tetas. No hablen de mis tetas, no me gusta. Me da vergüenza. Hasta las tetas estás. Biscati. No me gusta. No, no sabemos cómo son tus tetas. Nadie le dio las tetas. No sé, pero igual me da vergüenza. Ay, Natuti, no te pasa. No me gusta. Se pega una pregada de tetas además. Están buenísimas tus tetas, Nati. Yo las vi y me encantaron. ¿Cómo que yo me puedo hablar de sus penes? Tenés tremendas tetas. ¿Cómo que las vieron? La vimos en el cuarto el día que vino y nos mostró las tetas para que le dejemos decir que tiene teta visca. Sí. Se enojó tanto. Natuti es realista. Entró de una patada al cuarto del parque, que igual con pegar una piña ya sabría. Con soplar. Con empujar. Y entró como el papá de Sebi. Y entró recaliente y dijo, ven, que no son vizcas. Y la verdad que tiene dos buenas tetas. Son normales mis tetas, pero no me gusta que hablen de mis tetas. Me da vergüenza. Bueno. Yo no hablo de tu pene. Mi pene está totalmente mirando para Jerusalén. Bueno. Esté donde esté, eso es lo loco. Es como que reza. Es una brújula. Es una brújula. A él le apunta, a la estrella de Belén apunta siempre. Pero va moviendo según donde se para. ¿Vieron que Scaloni va a seguir siendo DT de la selección argentina finalmente? Sí, más vale. ¿Se acuerdan que acá se tuvo mucho? No había mucha opción igual. No tiene laburo, no tiene laburo. No hay opción. Se hace, se hace, bokea. ¿En qué sentido? Vos no ajás al pueblo argentino así después del quilombo que armamos, 5 millones de personas en la calle festejando y ahora te va ni en pedo, pero ni en pedo. Y vamos a boicotear toda su carrera. No, tenía la opción de irse, perdón si somos tóxicos. Si se iba, se iba odiado. No te podés ir ahora, boludo, no existe. Pero ya lo amaste mucho, no lo vas a odiar porque se vaya. La paradoja de Scaloni es que logró todo lo que queríamos que alguien logre y ahora no es libre. Claro, ya está. O sea, él debería ahora tener toda la libertad en su posesión, más lo contrario, es cada vez más esclavo de este pueblo. Como esas parejas tóxicas que sale algún reel cada tanto y que le roba la llave del auto y no lo deja subir al auto y ese tipo de cosas. Así somos con Scaloni. Te quiero tanto que no te vas, que no te dejo irte. No te vas, te armo una cama y no podés salir del país. ¿Cómo fue? Lo confirmó en una entrevista en un sitio italiano, dijo que iba a ser al frente de la selección y aseguró que su frase en conferencia de prensa en el Maracaná fue un momento de reflexión. Yo diría que un poquito tironeo, ¿no es cierto? Yo lo estuve hablando... Más de reflexión fue un tironeo. Lo estuve hablando con Edul, que nos vamos a ver en Mar del Plata con Edul y Homero, quedamos para salir ya los tres. Y dijo que sí, que por ahora va a seguir para la Copa América y que el compromiso está. Sí. Está bien. No, pero me distrajo él porque se puso a hablar, vos lo escuchaste. No, no, pero es eso, es eso. No había más información que eso. Dijo, siempre fui con la verdad, había momentos para pensar y saber qué hacer, no fue una despedida ni nada de eso, estaba pensando en cómo continuar en la selección. Yo creo que, esto que digo, metió presión, no fue una reflexión. Un poco de presión. Reflexión era en tu casa, bro. Sí, un poco de presión. Pero bueno, está bien. Hay algo de desromantizar un poco y a igual seguir queriéndolo y queriéndolo en la selección. Digo, no se llevan todos increíbles, no es que Chiquitapia es el Brody, no, loco, es la Uro, hay tironeos, hay temas de guitar y no por eso somos menos campeones del mundo y vamos menos a nuestra selección. Y Scaloni en algún momento va a tener que dar vuelta a la página y seguir con su vida. Pero viste que uno se quiere creer que es todo tipo recontra romántico y todos se aman y bueno, no, son personas laburando, es un ambiente que hay tironeos. También es una realidad que el éxito une. Los grupos cuando las cosas salen bien, funciona mejor, hay mejor onda, es una cosa muy propia de la dinámica grupal y es razonable que cuando todo está en su vida, todo parezca, todo está romantizado y después se acomode. Totalmente. Vamos llegando. 10 de la mañana, 0, 1. Ay, sí, justamente me iba a comunicar Edu, tenemos a Edu Locutor, siempre con la mejor información. Buen día, Edu, ¿cómo estás? Me dejaron encerrado en las modificaciones que hicieron en Radio Rivadavia y cerraron un estudio y quedé yo acá adentro. Ay, Edu. Por suerte tengo frutos secos y bebo mi propia orina. Ah, ok, no sé si... ¿Crees que te llevemos líquido, Edu? Del copy. Del copy. ¿Del copy? ¿De qué copy? Del copy. Edu, queríamos comunicarnos, en realidad, un poco de información, estamos acá un poco de data de un locutor como vos, un poco el clima. Alguien profesional, eh, que haya estudiado. Que tenga matrícula. Mi matrícula es 0027. Soy el locutor número 27 de la Argentina. Pero ¿cuántos años tenés, Edu? 99. Ah. Edu, ¿y no tendrías que tal vez, no sé, estar de vacaciones, no estar laburando? Yo fundé Radio Mitre. Claro, claro, pero y por eso... Con mis propias manos. ¿Y no te dan ganas de hacer otras planes? Yo pajeaba abadía. Bueno. Siento que está muy bien tu voz trabajada porque tenés 99 años y podrías estar como mucho más... ¿Cuál es la palabra? ¿Cortejeada? No es esa. Sí, rasposa, no sé. Rasputeada. Como los locutores de hoy que hablan de una manera realmente vergonzosa. Sí. Sí, vergonzosa. ¿Cuáles son las críticas que encontrás a la locución, a la radio hoy? Me parece que se ha perdido el oficio de lo que es un verdadero instrumento. Claro. La voz. Es que la voz es un instrumento. ¿Usted ha cuidado su voz? ¿Cómo la cuidaba en sus años? Toda mi vida. ¿Cómo la cuidaba? Una cucharada de miel y un litro de whisky a la mañana y otro a la tarde. Un litro de whisky no es mucho, Edu. Yo pienso que eso no deshidrata las cuerdas vocales. Mi novia Moni siempre va a buscar mieles naturales a la provincia de Córdoba. ¿De gordo? De gordo. Y te funciona lo de la miel. ¿Y hoy tu novia sigue con vos? Sigue conmigo. Es la exnovia de mi amigo Edgardo. ¿Cómo es la exnovia? ¿Y cuándo empezaron a salir? No, siempre tuvimos onda, pero cuando Edgardo estaba muriendo, la verdad que el fuego creció cada vez más. ¿Cuando estaba muriendo? Él estaba en la casa. Sí. De hecho, en uno de los revolcones es que lo desenchufamos. ¿Cómo no? ¿Pero vos estabas con ella mientras ella estaba con él muriendo? Exactamente. ¿No te parece que es un acto de poca amistad esa? No, porque en la camilla había lugar, porque él tenía una de esas camas de dos plazas. ¿En la misma camilla? De las que se mueven con control remoto. Qué raro todo. Esa es Guido. No, no es Guido. Esa yal. En la misma camilla que la persona enferma, ¿no? No tendrían que haber ido a otro cuarto, respetarle la privacidad a un tipo que está convalesciente, que es su pareja. Y después hice carrera con tantos grandes Larrea. Ah, mirá. Todos pasaron por vos. David Maysquirt. No. Y tantas otras personas. Daisy May Queen también. Ah, también. La anterior es una que viste en una página, me parece. Daisy Maysquirt. No, no, es Daisy May Queen. Bueno, has tenido una carrera de muchos años, la verdad que eso es un orgullo para la locución nacional, que con 99 años sigas trabajando y para nosotros tenerte acá es... Una suerte y un honor para ustedes. Sí, es lo que iba a decir. Porque yo soy una voz entrenada. Sí. Y has hecho otras voces. Y también tengo un libro, Edu, Un novio en el viento, porque soy poeta. Qué lindo ese título. ¿Poeta también? Sí. Y nos podés recitar alguna poesía o algo así, romántico. Qué largo tiene el pelo Luis Chela. ¿Pero cómo lo ves vos? Pues yo lo conozco. ¿Cómo lo estás viendo en vivo? ¿Cómo te enteraste de ese dato? Los veo, los veo siempre. Los veo en el stream. Los mira, porque está encerrado en el stream. ¿Tenés alguna poesía o algo para...? Los veo en el stream. O algo... Stream. Stream sería, o YouTube. ¿Querés contarnos el clima mañana? Un poco así, no sé si tenés la información, si tenés tus informantes. El día de mañana, o como se dice en inglés, tomorrow. Correcto. Porque también soy bilingüe. Ah, mirá, cuántas lenguas. Tenemos alerta amarela. Ah, amarela. Claro, porque soy trilingüe. Claro. Ah, pero para acá podemos ir a alerta amarilla. Alerta amarilla del clima. ¿Qué quiere decir eso? Es un calor no fatal, pero bueno, si por ejemplo yo a mi edad ya no puedo salir. Ah, y te quedás ahí, tenés aire en el cubículo de ese radio. Por aire en 16. Porque queremos... Se me encangrenaron los pies, de hecho están todos violetas. Sí, me imaginé que estaba un poquito frío. Tal vez hay que subirle un poco el aire. No, porque queremos hacer playa mañana nosotros acá en la esquina de Olga. ¿Qué pensás? ¿Cómo va a estar? ¿Mañana quieren hacer una playa? Una playa. Sí, una playa acá en la esquina. Una playa acá en la esquina. ¿Quieren usar protector? Muy bien. ¿Van a regalar un auto, un cero kilómetro? No, no, no. Cuando yo hacía con Tommy Dunster, con Agustina Cherry y tantas otras figuras de primer nivel, no como ustedes, hacíamos en el parador, en el UFO Point. Ah, UFO Point, sí. Que ya no debe existir. Existe. Existe, existe. En ese parador regalábamos un auto. Ah. Qué lindo. ¿Ustedes cuántos autos regalan mañana? Bueno, se regaló uno acá en Olga. Sí, ganabas o el auto o el millón de dólares. Sí, bueno, no sé si nosotros vamos a poder hacer eso porque viste que está difícil hoy el momento del país para regalar ese tipo de cosas. Tengo un juegazo para que hagan. A ver, dale. Cuenten la arena, cuenten los granos de arena, como decía, repito, con los productos de la heladera. Sí, granos de arena me parece bastante más, pero me parece bueno el juego de adivinar cuántos, o las latas en el auto que hacía Susana. Sí, esos juegos me gustan a mí. Está buena la idea, es un poco antigua. Edu, pero bueno, gracias por siempre estar ahí. Vos estás ahí disponible, ¿no? Sos constantemente conectado con este programa. Perfecto, entonces vamos a estar seguramente pidiéndote el clima, el tránsito. Muchas gracias al conductor y a vos también, chiquita, sos muy buena. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, Edu. Un beso, Eyal. Edu, un beso grande. Un abrazo, Eyal. Un grande, vos y tu viejo. Edu, gracias por estar acá en el canal. De verdad, es un placer tenerte para nosotros. Eyal, sos un gran conductor con un futuro enorme y la chiquita que te acompaña es buena también. Ella es la conductora en realidad. Igual la pondría más en una banqueta más atrás, como Virginia Gallardo en Polémica en el bar. Ay, Edu, bueno. Y si se puede, un poco más escotada. No, Edu, me parece que eso atrasa un poquito, Edu. Ya no es de esa época, ¿viste? No se hace más eso. Ella es la conductora del programa. Te voy a mandar un libro, querida, un libro de los míos. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Con mis poemas. Ay, me encanta eso. Muguer, te explica tus alas de muguer, muguer. Ay, me encanta, Edu, eso. Gracias, de verdad, Edu. Es rara la J. Gracias, Eyal. Te vemos la semana que viene, entonces, si te parece. Si no me muero. Bueno, espero que eso no pase. Besito grande, Edu. Chau, chau, chau. Un placer, ¿eh? Tener un locutor así de tantos años de carrera. Es lindo. Es lindo. Susuque ese viejo. No, es buena onda, bueno. Hay que tenerle paciencia. Fer y Rechi, le damos la bienvenida y arrancamos, porque ya se viene Paraíso Fiscal. Hola. Ay, quiero engordar a Fer y no sé cómo. Fer está on fire. Quiero engordar a Fer, no sé cómo. Ah, ¿engordar entendí? Abordar. No, engordar. No, Fer, vos estás, ha hecho un fire mal. Es un fire mal. Se cortó el pelito, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. No, boludo, es igual que ayer. ¿Qué? ¿No te gusta cómo te quedó? Con la gorra parece que tengo menos. Se te aplasta. Está muy fachera, igual sos. Chicos, sí, sí. Pará, perdóname, yo ya sé que ya pasó todo, pero necesito el... Sí, mirá, mirá, mirá. La brain. Les quería contar. Un chocolate. Sí, ¿viste? Tenemos videos, a mí me gusta ver las imágenes del chico. Ah, lo podemos buscar. Seguimos como sacándole la personalidad. Me dijo, este chocolate, primero pegó esto y después pegó... Es importante que tomó un riesgo porque eso, por el peso del chocolate, podría haber caído. Del año del pedo el chocolate. Basta. Raro. No sé si es la mejor elección. No sé si es la mejor elección. Pero está bien, es de kiosco. Y después... Péus a la mí. Tomamos una birra y te cuento. ¿Lo amás? Lo amo mal. Tomamos una birra y te cuento, dice. ¿Qué le habías preguntado? Yo le había... Ah, pará. Pará. Solapita con el celular para que no se vea. Llámalo en vivo, lo voy a llamar en vivo. No, no, ni pedo. Ya lo llamamos. Por favor, ya lo llamamos. Nati. No. ¿Qué le habías preguntado? Man. Le había preguntado qué haces cada mañana. ¿A dónde vas cada mañana? Vení que te lo cuento de noche. Llamame y te cuento, claro. Me encanta. Dale, nunca se siguieron, no pasó nada en Instagram. No me llegó nada de él. Hoy hablaba con mi entrenador de esta, que le mando un beso a Tommy, que es el mismo de Luis, que le dejó duro el cuello ayer. Y me decía, ya se hablaron en Instagram. No, 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 nada. El pibe para mí está haciendo un laburo finísimo. Finísimo. Para mí es tan fino que no le importa. ¿A dónde querrá llegar? ¿Cómo que no le importa? ¿Cómo que no le importa? Natalia, tenés que repensar esas posiciones. No, me refiero a que si no le dio ganas de escribirme por Instagram antes. Ahí está. Mirá, mirá. Uh, uh. Ahí pega el chocolate. Ey, pará. Este de la CIA. Este va directo a reportarle arriba. Saca de la billetera. Todo lo que está pasando. Este de la AFI. Tiki. No, 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 no. Saluda y se va. Ese besito de todas las mañanas. Ese besito también es de chota pesada. ¿Sabés qué es lo más triste? Que el que está sentado en el asientito, capaz también está enamorado de vos y está viendo todo esto. Santi. Ay, Santi, si estás enamorado de mí, perdón. Es terrible, Santi. Pero vos tenés muchos enamorados igual, Natalia. Ay, no se escucha afuera. No se está escuchando afuera, chicos. Ah, no se escucha. Pero bueno, nada. Le estoy viendo si le mando mensaje. Y obvio que le tenés que mandar mensaje. Entienden que puso su celular y su nombre en la solapita, pero lo dobló para que no salga en cámara. Es un capo. Bien. Cuando salga en cámara me molestaba, obvio. Para mí, escribile hoy y la birra es hoy y mañana es por el programa. No, no puedo. Me da un poco de nervios. Yo lo que te diría es que no tomen birras en las citas. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra clase de alcohol, chicos. ¿Te hincha? La birra te hincha, claro. Te hincha. No es una... Yo sí, es verdad. Yo te lo trío. Pero es muy rica la birra. Es rica la birra. Es buenísima la birra. Con el rata igual. Sí. No, no es una cita. No, bueno, pero... El rata en una esquina. Pero éramos dos personas solas tomando birra. Bueno, sí. Es como si fuera una cita. No. Es muy parecido. Tenés citas con rata. Pero tomamos, tenés tu huevo de birra y la verdad que te hincha la birra. Sí, es. Y tampoco terminé cogiendo qué es lo que hago siempre en las citas. Con rata. Ah, no, con la cita. Fue como una cita completa. Él va a una cita y después va y se coge a rata. Tiene una cita con alguien y... No, para mí la birra tiene algo como de largo, viste, que te tomas una birra, como de momento compartido y que, no sé, hay algo de la birra que está bien, pero bueno. Mañana te tomarías una birra con él y en caso de que él te guste, para conocerte, ¿no? Y también poner a disposición estas mitificaciones que se hacen sobre comportamientos estandarizados de que si se debe o no coger en la primera cita. ¿Qué? Se debe o no tal cosa. O sea, si aquí coger o no, eso es lo que quería decir. No, yo lo que te digo es, en caso de que te guste, en caso de que te guste, vos accederías a tener otra forma de conocimiento que tiene más que ver con lo corporal, es decir, cogerías mañana. Gracias, Rechi. Juliás o no, Juliás. Juliás o no, Juliás. Es una militancia para que las cosas sean así. Independientemente de esta situación puntual, para mí, re, si en el momento tenés ganas y todo. Se coge la primera cita. Sí, porque si no tirás mucho algo que te da un conocimiento importante sobre la otra persona. Al contrario, no entiendo la postura de no coger en la primera cita bajo la premisa de conocerse más, porque conocerse más en realidad es una tarea infinita. Exacto. ¿Qué cambia? Claro, en la tercera nos conocemos más, somos los mismos de conocidos, pasamos tres veces de tiempo nada más. A mí no me gusta coger la primera cita. ¿En serio? ¿Por qué? O sea, si se da, se da, pero la verdad que no. Alto, virgo. No, mentira. No, no sé. No, me da paja. Sos un boludo. Bueno. No, no, no. No es por algo clásico, no, no es una elección. Es que la verdad que a veces... ¿No te calentás? ¿O te calentás y decís mejor no? Claro, sí. Capaz me caliente hoy y cojo con otra con la que cojo siempre esa misma noche. Claro, ¿verdad? O sea, me saco la gana de culear, pero... ¿Pero te hace sentir más seguro conocer más a la otra persona? Ay, sí, no sé si estoy para conocerme a fondo esa misma noche, ¿entendés? ¿Conocer qué, por ejemplo? O sea, porque también que conoces... Mirá a todas justísimas que se sorprenden con lo que dice Homero. Ojo, otra cosa es si estamos en una fiesta, en casa, bueno, te querés quedar en casa, obvio, ya está, ya estamos ahí. Pero una cita armada. Es un tema de locaciones. Que salimos a tomar algo, difícilmente te digo, che, qué bueno que está esto, vamos a casa, ¿no? Pero irte de ahí a otra persona, a culear, me parece un esfuerzo. Bueno, no sé, no es lo que hago generalmente, ¿no? No, pero dé un ejemplo, pero digo... Capaz al otro día veo una chonga cualquiera, una de la lista y al papiro que te mostré el otro día. ¿Te pasa cuando alguien te... No te importa, pero tipo cuando querés conocer a alguien que te gusta decís, mejor la primera, ¿no? Porque decís que después de una fiesta capaz que sí. No, es que no es algo que piense, no lo pienso. No te da ganas. No lo pienso. Para mí vamos a tomar algo, incluso si nos dimos unos besos y qué sé yo, después estás atrasa. Es lindo que quede ahí, Wale. No, me da un montón de fobia a la gente que se te instala, a mí se me instala. No, bueno, eso es otra cosa. Eso puede ser, vos tenés perfil. A mí la gente se me instala en mi casa, boludo. Echalo, vos tenés perfil de que la gente se te instala. Te juro que no me pasó nunca a alguien que me coja y se vaya, es lo que estoy esperando. Es como que... Implementemos la ley. ¿Qué bien que se siente esto? ¿Qué vamos a ver ahora? Es la sensación que vos das. Claro, doy algo, sos muy hospitalario y está todo bien. Y sos relajado en tu casa y le mostrás que está todo bien. No, pero al otro día, porque a ver, coger está bien. Al otro día vengo a la radio y se quedan en casa, ¿no te acuerdas el otro día? No, no, pero vos ahí tenés que poder poner un límite. Tenés que poder decir, che, vamos que me tengo que ir a laburar. Claro, vamos a laburar. Sí, pero un día dijo, tengo que volver a casa porque tengo una piba instalada. Muy boludo. Me gusta ese rostro que es como la primera vez que recibe esta información. Sí. Ah. Pero había una opción. Boludo, al otro día te levantás y le decís, me voy a laburar. O, si no querés ser tan, tal vez un poco inhumano de echar a alguien a las 7 de la mañana, volvés a las 10 y le decís, che, mirá, igual yo vine, obviamente, si querés desayunamos, tomamos un café porque somos personas. Sí, si no hago la vuelta a la manzana. Y a las 12, claro, se la vuelta a la manzana. No, no, no. Una vez me pasó que hice la vuelta a la manzana y volví y ella estaba esperando el Uber todavía en la puerta de casa. Me olvidé algo. No, mi es la noche anterior esa charla. Es terrible. Es la noche anterior, tipo, che, mañana madrugo, así que, si te activamos. No hay que dormir con la persona. A mí me encanta dormir. Sí, es lindo. Me gusta más que archar. Es mucho más íntimo dormir con alguien que cogerse de alguien. Yo banco no dormir, pero lo que pasa es que uno no puede echar a alguien a las 3 de la mañana. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No vivís? ¿Dónde vivís, boludo? ¿En la química? ¿En el campo? Claro. Bueno, no estigmatizan así a la gente del campo, che. Le estás haciendo un favor. No hay nada más lindo que dormir en tu propia cama. Estoy de acuerdo, pero yo no hago que nadie se vaya a esa hora. Que la viva. Yo a partir de la 1 de la mañana, mi hospitalariedad es absoluta hasta las 13 del día. ¿Y si se quiere quedar? ¿Y si quiere ir esa persona? No, bueno, te es libre. O sea, no es un secuestro lo que haces. No es un secuestro. A la 1 se cierra la llave. Lo de que cierro la puerta con llave y tiro la llave es un acto de seguridad para mí. Propia. Lo que está bueno que plantea Homera es que no es un valor. No lo hace como un valor de tipo, como me importa, entonces no cogemos. No le ganas. Le da fiaca. Claro, te da paja. Te da paja y me da un poco de fobia. La verdad, si no conozco a la persona, otra cosa es un tachangó con una persona que no me gusta. O sea, si te culio en la primera cita es porque no me gustó tanto. Pero no se puede. No, porque es otra cosa, es deporte. Pero si a vos te gustó y la pasaste bien y todo, para mí está bien. Vas a quedar muy preso de tus propias reglas. Yes. ¿Qué? Yes. Vas a quedar muy preso de tus propias reglas. Sevi quiere decir algo. No estoy cogiendo con nadie y no, con los sin reglas. A ver, esto es solo un debate teórico. No querés coger nunca más vos. Esto es marco teórico. Sí. No querés coger nunca más vos, porque acabás de decir eso y ahora la persona que va a ir a una cita con vos va a decir no, no quiero agachar la primera cita porque no me gustás. Sí, andá coger tu abuela. Vení a la segunda, tanto te cuesta venir a la segunda. Y por ahí en el fondo lo que querés es eso, es repetir, es volver a ver a esa persona. Sí, por ahí es eso, hombre. ¿No? Después sí tengo el sexo promiscuo por sexo promiscuo que lo separo de una cita. Para mí no. Bien. Ahí no voy a cenar con alguien con quien solamente quiero culiar. Vos tomo dos birres y culéo como una prostituta que soy. ¿Lo podés decidir de antemano? ¿Entendés? Pero sé separar las cosas. ¿Lo podés decidir de antemano? Esta persona solo es para coger a esta persona. Obvio. Eso no lo entiendo yo. Obvio. Dos minutos. Porque eso es ser preso de tus propias reglas. Y si alguien, te copié, pero digo, si alguien te empieza a gustar, vos ya estás tipo no, vos eras solo para coger, ¿por qué se establece de antes? No me ha pasado nunca. Es imposible. ¿Estás muy precioso porque te empece? El rey. A ver, adicción, atención, que se vienen, se vienen fuertes declaraciones. Lugar a donde entrá, lugar que me decís, de esta persona estoy enamorado como nunca estuve en mi vida. Chicos. Enamorado de Luisa es dudosísimo, ¿no? Sí, boludo, no entiendo. Va a hablar Lord Leches. A ver. Va a hablar Mr. Six Dick. ¿Qué querés que diga? Lo que dijiste recién es imposible. No, no, es imposible que alguien que vos ya sabés que es para una cosa, después te va a hacer para hacer otra. Pero eso fue que son unos rancios ustedes superficiales y prejuzgadores. Venía con ataques. Prejuiciosos. Pero vos cuando ves a esa persona ya determinaste qué te va a pasar. Sí. Chicos, perdón, pero me suena tipo la trola y la, ¿cómo es? La madre y la trola. Tipo, la trola me la cojo y la otra es para novia. Nati, pero a nosotros también nos pasa como mujeres. A mí no me pasa. Conocés a alguien y ya sabés si es para poder o poder. A mí me gusta o no me gusta. Bueno. Si es husband material o no es husband material. Sí, pero nunca digo que esta persona es solo para coger. A mí, si alguien me gusta, me gusta integramente. La gente te sorprende. La gente te sorprende. Yo, me ha pasado de salir con chicas que dije, oh, esta piba seguro va a ser un clavo, estoy saliendo solo porque parece linda y descubrir que me parecía espectacular. Es que a mí, ¿sabés qué? Me doy cuenta que tampoco puedo sostener mucho el garchar por garchar. Como que no sé si tengo esa división en la mente. A la tercera vez que quiero. Yo tengo gente con la que cojo hace 10 años. Pero no te pasa nada más. No, nada más. Yo hubo una época que por ahí. Pero tenés buen sexo y tenés. Claro. Son personas con las que. Pero no hay ilusión ahí. Yo siempre que veía a alguien decía, me imaginaba diciéndole a mis hijos y así conocí a tu padre. Sí. Ah, sostén no vi. Ya no más, pero hubo una época como que todo podía ser. ¿Por qué no? Como, ¿por qué no? Yo a la tercera vez que quiero coger con la misma persona es porque me gusta. Si no, no, no. Ni en pedo cojo de vuelta. Yo coincido con Homero que uno puede repetir el sexo con alguien que no te gusta más que para colear. Años. Pero lo que no coincido es lo de que se puede pre-saber. Porque futurología es muy difícil. Es verdad que es muy liberador, es muy liberador sacarse de la cabeza la idea de que la continuidad de verse con alguien te lleva a que terminás de novio o novia. O sea, cuando vos ya pensás que no es que tipo, como estamos acumulando veces, entonces vamos a ser novios. Claro, exacto. Cuando ya no está en el cálculo, empezás a vincularte con esos encuentros de otra manera. Por el contrario, se diría, muy rápidamente uno se da cuenta, para mí, en las citas, porque las primeras citas son muy reveladoras, de cuando alguien puede tener algún tipo de proyecto de vínculo humano. Bueno, sea relación o no, pero muy rápidamente en las citas, con el diálogo, ya te das cuenta si es alguien con el que vas a poder ranchar, dialogar, lo que sea, o si es una persona que tiene un abanico mucho más finito de posibilidades. La fecha de vencimiento en la frente. Ah, sí, o no, porque digamos... Pero ya vos sos el que me dijo que si algo de este estilo no crece, se muere, o vos me lo dijiste. Vos me lo dijiste. ¿Cómo? ¿Qué es? Es lo contrario medio a lo que dice Rechi. No, ¿qué es? Élense. No, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que crecer no es llegar a una finalidad. Ay, no entiendo nada. No, que vos puedes estar... No, no entiendo nada, chico. No, es así, boludo. No entiendo la charla. Bueno, te lo explico. Te lo explico. No es que cuando conoces a alguien y la ves a esa persona varias veces, entonces te vas a poner de novio o novia. Sino que simplemente es eso, esos encuentros te van a llevar a algo como lo que tenés vos. Hace 10 años que coges con una persona, porque coges bien, porque por ahí te interesa charlar, pero no querés todo lo que socialmente implica ser novios. Y estar con esa presencia en el cumpleaños, ir al cine... Pero Ferro decía lo contrario. Yo digo lo contrario. Además la mamá me dijiste... Claro. Claro. No. ¿Cómo? ¿Y qué más estaban diciendo? Él dice lo contrario. ¿Cómo? ¿Por qué haces referencia a la mamá de Luis Chela? ¿Por qué? ¿Por qué hablás de la mamá de Luis Chela? No, capaz es la mamá del dueño de Alfa Media. Claro. Capaz es la mamá de De Sousa. Era peor todavía el chiste. ¿Qué es lo que vos decís, Fer? Era mucho más arriesgado el chiste, por lo menos, ¿no? Sí, eso seguro. Yo lo que pienso es que cuando vos empezás a verte con alguien y está esa primera etapa que es nos vemos una vez cada diez días, una vez por semana, empieza a construirse algo, ese estadío que es medio como ideal y fresco es imposible de sostener. Hasta ahí voy medio parecido con Rechi porque Rechi también lo que dice es que eso evoluciona. Yo lo que pienso es que como eso hay un momento que o se cae, o sea, lo que no crece, decrece. O sea, o muere o crece a otro lado. Ahí es donde empiezo a pensar un poco distinto a Rechi y digo, bueno, ¿cuál es ese otro lado? No lo sé. Porque obviamente nuestra cabeza criada en esta sociedad va más de un lado a un vínculo un poco más formal. Si se quiere hago comillas como Bernie. Ahí es lo que dice Rechi para mí. Sí, pero podés correrte de ahí que sea... No, porque Rechi si vos podés como seguir... Sostener eso. Sí, evolucionando, evolucionando, pero no cayendo en la estructura ya preconcebida de un noviazgo. No digo que crezca sea ir a un noviazgo con título, pero que crezca. Nos vemos una vez cada diez días, una vez por semana. Sí, hay algo que... Después tipo empezás algo más cariñoso, otro tipo de planes. No, y sabés que aparece... Olvídate del título, pero para mí eso es verdad que si no crece se muere porque algo no está bien. Aparece la pregunta del por qué no. Claro. O sea, si está todo bien. Me divierto, nos caemos bien. Nosotros con las personas con las que tengo un vínculo sexual no voy a cenar. Bueno, pero porque quizás hay algo de vínculo sexual que nosotros no tenemos. Hablamos mientras estamos en la fiesta a las cuatro de la mañana, a cuatro y media nos encontramos y listo, y a darle átomos. Estamos hablando de vínculos más, no solo sexuales, que con Fer, porque somos... Somos muy sensibles, sí. Como que no entendemos eso, yo por lo menos de coger por coger. Dios mío, Dios mío. Lo que pasa es que eso es el... A vos sí te creo, pero a Fer no le creo tanto. El relato monogámico, ese es el relato monogámico, de cómo empieza algo y hacia dónde tiene que ir. Cuando vos mirás la vastedad de otras formas de vincularse, incluso entre distintas experiencias, qué sé yo, no es lo mismo de cómo se vinculan dos chabones, que dos minas, que un chabón y una mina. O sea, tienen experiencias muy distintas y eso desembocan algo. Por supuesto que el relato más hecho en nuestro tiempo es el relato de un chabón y una mina que se conocen, se gustan, se empiezan a ver y terminan en cierta fórmula de comportamientos que se llama noviazgo. Eso es válido, no es que, ah, no... Sí, a algunas personas les sirve, a muchas otras no. Entonces, frente a eso, buscan estrategias para vincularse de una manera distinta. Yo lo retomo, yo hablo de mí, de lo que a mí me pasa, totalmente afectada por todo lo que he vivido y he visto, no sé si me sirve, sé que me pasa. Yo lo que creo es que hay algo que es un gris a donde le podría entrar la palabra relación, porque el gran problema para mí es la palabra relación. Pareciera que relación implica la música de fondo del noviazgo y en realidad uno puede tener una relación con alguien, que es esto, juntarse para culear y que obviamente que cuando lo sostengas durante 10 años, ese vínculo va a tener más confianza, vas a saber ya cosas de la vida de la otra persona, pero no va a ser una persona con la que hagas planes o tengas más ganas de compartir que eso que los une específicamente. Pero solo garchás, garchás y te vas, no entiendo. ¿Yo? Sí, con esta persona de los 10 años, ponele. No, 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 se queda a dormir en casa, todo bien. Y la pasás bien, te cae bien. ¿Y qué falta? Es una amiga con quien también tenés relaciones. ¿Por qué? ¿Y qué diferencia? Mil veces hemos salido de una fiesta y todo y nos vamos cada uno por su lado. Pero no entiendo qué diferencia. O sea, si ella se levanta alguien, está todo bien. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna posesión de nada. No, que no conectan, hay algo donde no conectan para pasar a un vínculo distinto. Pero sí sexualmente. Y sexualmente sí. Pero vincularmente, ¿cuál es la diferencia? Porque viste mucha gente que tiene esa ecuación, tipo, mi pareja es mi amiga y encima me gusta. ¿Viste cómo están los amigos con los que salís y los amigos con los que son tus amigos? Yo no entiendo bien esa ecuación. O sea, si te divertís, la querés. No, eso no. Si te divertís. A veces está de gira por el mundo y cosas así que no. ¿Y Shakira? Es Shakira. Yo eso no lo entiendo, de verdad. ¿Qué? ¿Viste cómo gira Shakira? ¡Oh! ¡Ay! Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¡Olé, olé, olé! Así, así. Pero lo que, o sea, es una forma amorosa que no desemboca en esas expectativas, que no termina armando ese vínculo. Pará, ¿y cuántos vínculos? No entiendo ese tipo de atracción. O sea, si a alguien te gusta, lo querés, compartís, te reís, coges bien. Para mí te gusta la persona. Sí, pero que te guste no quiere decir que tenés que armar la institución noviazgo. Yo no digo armar la institución, pero digo, evidentemente, la querés. No sé, siento que hay algo. Sí, obvio. ¿Por qué no lo querés ver más seguido? ¿Por qué no querés salir a comer? Porque no lo solo podés hacer. Porque tú no le querés presentar a tus padres. Pero él dice como que no lo hace, que solamente, no sé, como que no entiendo bien. Pero ¿por qué no le pinta eso? A lo que te obliga el desarmar ese cálculo es que todo se vuelve más difícil, porque ya no tenés la fórmula comprada. La estructura clara. Entonces tenés que estar conectándote. Che, querés ver a esta persona, ¿por qué la querés ver? Entonces ahí empezás a componer, es como que desarmás los bloquecitos y empezás a decir, bueno, con esto pongo esto acá, y te lleva a otra cosa. Porque el noviazgo tiene un montón de cosas. Tiene tal vez hablarse más seguido, tiene verse más seguido, tiene que si no te viste seguido pasan cosas. Pero hay un montón de, tiene que si se va con otra persona, ¿qué te pasa a vos? Digo, hay un montón de cosas operando detrás de la palabra noviazgo que este tipo de relaciones híbridas se las va sacando. Pero también en el noviazgo uno se puede cagar en esas reglas preestablecidas, porque nadie la firmó en ningún lado, y hacer el trabajo desde ese vínculo también. Sí, claro, todos los vínculos. Tiene que ver como un acuerdo de las dos personas, porque es lo mismo. También hay mucha gente que por ahí tiene el vínculo que tiene Homero hace 10 años, que garcha y duerme, y también se llaman novios. Y es lo mismo, claro. Y ya. A ver están los títulos, ¿no? ¿A qué le llamamos? Exacto. Está bien, usamos palabras para ordenar formas que conocemos. No, no, pero pará, te pasa viviendo también, porque decís, che, me pongo de novio. Y vos decís, ¿esto modifica algo? Es la primera pregunta que uno se hace también con uno mismo. Y decís, ¿pero por qué debería? Viste esa gente que dice, no me caso, me casé, ¿y qué se siente? Es lo mismo. Y muchas veces también no es lo mismo porque uno compra ese paquete, que bueno, ahora es tu marido o tu mujer, y tenés que hacer esto, tenés que estar esto, no te puedo servir. Entonces, también me parece que parte de nuestra era es como hacernos nosotros esas preguntas y también como poder decir, qué sé yo, estoy de novio porque me gusta, porque lo siento, porque tengo ganas, porque eso a mí me deja, me hace sentir bien o lo que fuera. Eso siempre. Y en el medio no quedarme como preso de... No, y también reconocer lo que a uno le gusta o le pasa y entender que hay otras... O sea, yo, a mí, siento y siento, porque creo que en la vida nos pueden cambiar percepciones, cosas y algo que nos pusimos nuestra propia regla puede venir a la vida y decir, esto que te pasaba, que pensás que era así, no es. Yo siento que a mí eso no podría pasarme, pero trato, me cuesta mucho. Estructurada igual y te cuesta corromper cualquier estructura. Sí, pero lo emocional... No sé. Porque pensalo en el orden, por ejemplo, de, primero, esto es algo que pasa en muchos otros campos de la vida. Por ejemplo, en el laburo. Sí. En el laburo te repasa eso. Vos, si estás pensando que sos periodista, por ejemplo, porque fuiste a la facultad, digo, incluso para las personas que se están preparando, que tengan ahí un ojo puesto en que hay muchos otros trabajos que no son consecuencia de que te preparaste para eso o te formaste para eso o como entendés algo, entonces te pasa. Sino de que tuviste que hacer un montón de cosas, de ir entendiendo de por dónde iba la mano para instituirte en algo. Y hoy pasa un poco lo mismo en todos otros órdenes, ¿no? Digo, no hay una institución que te complete en el todo y que decís, ah, listo, la felicidad está acá porque tenés cierto título, sino que tenés que estar moviéndote todo el tiempo. Y eso, obviamente, se traslada también a los vínculos amorosos. Lo cual no quiere decir que muchas personas no sientan el deseo de, bueno, sí, armar una pareja y está perfecto, digo. Sí, sí, por eso, yo lo que creo es que es todo válido y que está bien reconocer lo que a uno le gusta y le pasa. En todos los casos digo, tratar de no ser preso, me gustó eso que dijiste de las propias reglas de uno, que dices, yo nunca he hecho, yo, ojo, o sea, hacelo si te haces feliz, pero digo, capaz uno se está perdiendo de vivir ciertas cosas, pero en líneas generales es eso, tipo, cada uno le pasa lo que le pasa, si le sirve no sé, si es positivo no sé, si es lo mejor no sé, pero bueno, cada uno tiene su manera de vincularse y nada. Y hay un dato que no estamos mencionando, que para mí es como lo que cambia todo, que nos estamos olvidando que los vínculos son de a dos. Entonces, no es lo mismo. Se juntan dos mundos, aparte. Exactamente, hay una alquimia ahí que sucede, porque también vos por ahí con una persona te late y con esa persona se construye un tipo de vínculo y por ahí a los seis meses encontrás a otra persona que toca y conecta otra fibra tuya. Otra magia. Y decís, bueno, a ver, viste, como no les pasa que en una relación, che, en esta relación no sé, era celoso, en esta no fui celoso. Sí, este fue una poción mágica, total. Es como, o sea, uno puede, por eso siempre digo, cuando uno está soltero, el discurso está mucho más concreto porque no hay como sentimientos involucrados. Yo es lo que pienso, en este momento es ta, 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 ta. O sea, conocés a alguien y te volvés a repreguntar. Y ahí ves como, negociás, negociás. Negociás, pero también negociás con vos mismo, porque decís, che, esto que yo bancaba tanto acá con la lengua, me la puedo poner con él. Es que por eso es todo tan complejo, porque son todas tus estructuras o tus no estructuras, con todas las estructuras del otro, son no estructuras. Entonces, es como, bueno, cuadran, como, qué pasa. Y encima, sumémosle, la típica falta de comunicación en los inicios de los vínculos. Sí. Conocerte a alguien, que no da a decir, que no da a preguntar. Entonces, estás, tipo, adivinando la estructura del otro o la no estructura. Y es como que, por eso para mí muchas cosas salen mal, porque no se habla, ¿viste? Porque nada, decir, che, vos para qué estás, qué te pinta, cómo sos. Lo que pasa es que también hay otro capítulo que podemos inaugurar, digo, por ahí lo dejamos para otro día, si quieren el debate, pero cuántos problemas, cuántos problemas se esconden y se resuelven en esto de, ah, no, fue un problema de comunicación. Y no fue un problema de comunicación. Me gusta. Dentro de lo que, muchas veces queda, todo el mundo queda conforme, ay, no, nos comunicamos mal. Mal entendido. Y en realidad, en los vínculos humanos hay un montón de otras cosas. No solo se habla, no solo la comunicación, no solo el diálogo. Lo sé, un montón de cosas. Me tratabas para la mierda. Claro. Que no es un tema de comunicación. Pero siento que en los... Un tema de comunicación. Un problema de comunicación de cómo me encerrabas en casa y te cogías medio capital. Claro, claro. Pero en los vínculos incipientes para mí suelen haber problemas de comunicación, que de hablar se hubiera sido distinto, te bajabas antes. Entonces, a mí me ha pasado, yo trato de ser bastante comunicativa, pero muchas veces juro que tipo, bueno, voy a hacer esta pregunta, voy a tener esta charla porque, bla. Y yo la tiro y del otro lado recibo comentar cosas como, todo bien, ¿entendés? Como que el otro no quiere hablar. Pero es interesante lo que dice Rechi, porque es verdad que en esta ola de vínculos modernos, la palabra comunicación tomó mucho poder y medio que se volvió una cosa herencia de Dios. Y la verdad es que a veces no alcanza. Y uno muchas veces se comunica y no llegás a nada. No llegás a una conclusión, no llegás a la respuesta que esperabas porque también pensás un diálogo y la persona te dice algo completamente distinto de lo que te imaginabas que te iba a decir. Sí. Y no alcanza con comunicarse. Y a veces simplemente te comunicaste igual. Nada. No te gusta, te da miedo, te da celos, no te resuelve. Sí, pero para mí siempre está la duda de nos comunicamos realmente, ¿entendés? Porque como estamos acostumbrados a la no buena... Sí, te comunicaste. No, pero nunca lo sabés. Porque yo te digo A y vos me respondés B. Pero esa es la comunicación. Sí, pero no sabés si el otro te está siendo sincero. A mí me pasa siempre que... No, no, no. Pero eso para el infinito. Bueno, pero para mí pasa mucho. Si pasa mucho que en la comunicación uno no es sincero o el otro no es sincero para no lastimarte, para no herirte, porque no sabe, luego con el que te es sincero vos también dudaste, para mí me echa muy yo, para mí en el fondo... Yo le puedo decir... Es que a veces sos un yunque para una persona cuando vos tratás de romper todos sus muros. Esa persona puede tener un montón de quilombos en su vida, un montón de traumas en relaciones amorosas y todo, y capaz vos querés ser súper transparente y frontal y todo, y esa persona puede no estar lista para eso. Yo lo tomo, solamente digo que por eso la comunicación falla. Te contesta O.C. porque es lo que puede, es todo lo que puede dar en este momento, ¿entendés? Y vos construís en esa persona un montón de cosas por ese O.C. que pueden ser muy erróneas. Pero es lógico. Exactamente, pero es lógico porque... Pero vos estás esperando de él lo que vos pensás. No, yo estoy esperando, cuando hablo una situación, estoy esperando, obviamente, verdad, sinceridad, para simplificar y no ir todos para el lado distinto. ¿El otro puede tener todo eso? Sí, y por eso falla la comunicación. Pero el otro tampoco es que, o sea, el otro no es un ser cerrado que tiene verdad y sinceridad. No puede garantizar todo lo que le vaya a pasar en distintos momentos. No puedo garantizar, pero si yo te digo algo, tu respuesta es como, re, vamos viendo, eso es la nada, ¿entendés? Es dejarlo a mi criterio y no responderme. No, 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 pero por ahí es decirte de otra manera, che, esto que te digo ahora puede ir cambiando y es más honesto porque a vos te puede pasar lo mismo. Sí, pero a veces lo vamos viendo oculto aún, no te quiero ver más, ¿me entendés a lo que voy? Como que la gente no se comunica, se comunica muy mal. Y entiendo que puede haber todo el mundo en el otro y no lo culpo, solamente digo que por eso falla, fallan a veces los vínculos o vamos los dos para el lado distinto y nos enteramos allá arriba. Pero bueno, ¿te pasó que hay veces que decís, no sé si quiero seguir viendo no a esta persona? Sí. Y bueno, por eso, ese es el vamos viendo. Es como, no tenés la seguridad porque capaz... Pero no siempre vamos viendo, a veces me vamos, yo he dicho vamos viendo cuando no quería directamente y no quise ir al otro. Está bien, está bien. Sí, pero es verdad que eso es una posibilidad que puede ser un caso concreto de un poquito menos de comunicación. Pero también es cierto que la gente muchas veces no tiene resuelto su mundo interior. No. Pero yo coincido, solamente digo que por eso falla la comunicación. Pero no es que falla la comunicación, es que la persona no lo sabe. Claro. No es que falla la comunicación. Claro, no sabe. La comunicación falla cuando yo te miento o cuando yo te oculto. Claro, pero muchas veces la gente, digo que por su mundo interno no resuelto, no comunica la verdad y se genera una falla. Comunica la verdad. Yo te estoy diciendo que cuando no comunica no es que te dicen estoy en una. Bueno, cuando no comunica la verdad evidentemente es un caso. Pero estás en tu derecho también. Pero me parece que hay muchos otros casos que se le pone una carga de falta de sinceridad a algo que simplemente es un chabón que no sabe una respuesta. Exacto. O una mina. O una pina. A Romero. Chicos, amen. Amá, volá. Amén. Amar garpa, chicos. Amar garpa. Amar garpa. Amar garpa. Amar garpa. Más amor, por favor. Más amor. Más amor, por favor. Amar amor, por favor. Les queremos decir desde este pase de hoy. Más amor, más amor, más amor. Vamos a poner una mierda. Dios mío. Amigos, chau. Hasta mañana 8 menos 10 arrancamos en Increíble. Se quedan con París Fiscal. Mañana playita, acá. Venimos en Mijaina. K – Mijaina. 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 K – Mijaina. Gracias.